¡Suscríbete! Pero no todo fue miel sobrejuelas para los participantes del martes, porque los jueces demostraron que vienen más exigentes que nunca. Y así fue como castigaron a Martín Farpán y a Saori, con una muy baja calificación que provocó el llanto de la pequeña de 10 años. Hubo algunos momentos donde se veía un poco desorganizado, desordenado. No, no, no me gustó. La verdad es que me dio un poquito de flojera. Fue mucha interpretación y mucha caracterización, más que baile. Nunca hubo una conexión realmente ni en el montaje, ni en la coordinación, ni en la energía. Y justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo sobre el escenario, llegó Cristal con Canek para sorprender a todos con una rutina de salsa, que dejó al jurado impactado con sus movimientos, convirtiéndose en la primer pareja en conseguir dos nueves en su calificación. Así que ya lo saben, no se pueden perder los números que tendremos este miércoles en Quiero Bailar, porque les aseguramos que lo mejor apenas está por comenzar. 10 con 38, estamos contentos, muy contentos. Y le damos la bienvenida al tercer día de competencia de... ¡Quiero Bailar! Bueno, ya conocimos a todas las parejas participantes y ellos descubrieron a sus nuevos rivales. Así es, los competidores ya aprobaron la pista, esta pista. Y todos nos dimos cuenta de que el jurado sí que viene exigente, no me los esperaba, pero no andan escatimando que tenemos niños, no les importa, ellos quieren exigencia. Les damos la bienvenida a Frank Merrick, Gary Centeno, Charlie D, y estará con nosotros Flor Rubio este día. Y vaya que Flor es exigente, Capi. Ha estado analizando, de hecho ella es crítica de críticos, fíjate. Exacto, exacto. Muy bien, vamos a iniciar el show, ¿les parece? De una vez, la pareja que arribará a estas, es de, digamos, a esta, es de las más altas de la tabla. Ahí me trabé, hazme medio... 3, 2, 1, es de las más altas de la tabla, pero tiene el reto de seguir creciendo. Veamos cómo le fue a Ivana y Osiris. ¡Aquí, a mí, 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 a mí. Pues, la verdad, este ensayo sí estuvo muy complicado para mí, muy cansado, pero vamos a seguir adelante. Yo, la verdad, me siento muy nervioso porque, pues, obviamente depende de mí, ¿no?, que ella no se caiga. Pero al final sé que en el momento la voy a aguantar y sé que voy a buscar una forma para que ella se sienta cómoda y no vaya a ocurrir ningún accidente. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, salto. Eso, cinco, seis, siete, ocho. Por mi parte, la coreografía va un poco complicada porque es muy rápida. No me gusta quedarme a medias ni dejar esto, ahora sí que he votado el show, ¿no?, Ivana, entonces yo le voy a echar muchas ganas. Yo conocí, la verdad, me siento bastante bien. Siento que hemos hecho muy buen trabajo, pero sí nos falta bastante comunicación, hablarnos, porque no hemos como entrado en confianza, como mucha confianza y sí siento que nos falta bastante. La verdad es que no hablamos mucho, pero es que creo que se debe a mí porque yo soy muy enfocado, entonces me gusta estar enfocado cuando estoy haciendo algo, entonces no veo, pues, el chiste de estarle hablando si venimos a ensayar. Yo me siento bastante con mucha presión. Siento que si yo hago algo mal o un paso mal, siento que yo soy la que voy a echar a perder todo y nos van a poner mala calificación y así. Ivana y Osiris bailan, take on me de Aja. ¡Gracias! 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 Ivana y Osiris con un clásico de los años 80, Say Call Me, de Ajao. Pasen de este lado, chicos. ¿Cómo se sintieron en su segunda participación? Yo me sentí muy contento porque era una canción complicada y con mucho esfuerzo pude sacarla. Muy bien, Osiris. Ivana, ¿tú cómo estás? Muy cansada y feliz. ¿Crees que se cumplieron los pasos que les puso el coreógrafo? Sí, bastante. ¿Sientes que bailas mejor ahora o el lunes? Ahora, sí. Bueno, vamos a escuchar la crítica del jurado. Aquí quédense ustedes. Y escuchamos, le damos el muy buen día, mi querida Fran Merik. Te escuchamos. Bueno, pues, a ver, es una de mis parejas fuertes. Me gustó más el montaje de la vez pasada porque tenían más energía. Los sentí un poquito apagados más allá del cambio musical y del cambio de género. Hubo bastante descoordinación en algunos pasos. No hubo definición en la vuelta de carro de parte de los dos. Mantienen una conexión raro porque mi chiquita dice que todavía les falta como agarrar química, pero en el escenario lo disimulan muy bien. Esa parte la siguen manteniendo. Y me gusta que siguen teniendo una buena actitud, pero me quedó más corto que la vez pasada. Ahora escuchamos, muy buen día, Charly D. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ivana, tienes una energía increíble. ¿Cómo haces todos los pasos? Me encanta, me encanta mucho. Yo creo que, Osiris, tienes que ponerte a la par de ella. Tienes que trabajar mucho para que tengan esa energía y tengan ese equilibrio en escena. Mira, el principio me pareció un poco aburrido y de repente cuando ya bajaron a nivel de piso, cambió. Tuvo otra energía, tuvo otra sensación, me gustó mucho. Me parece que el montaje anterior, aunque fue menos pasos, fueron más sencillos, tuvo una mejor energía. Este tiene mucho más dificultad definitivamente que el día lunes. Me gusta más que se hayan arriesgado, pero sí le hizo falta un poquito más de coordinación. Y, pues bueno, creo que pueden avanzar mucho más. A mí también es de las parejas que me gusta mucho. Gracias, Charly. Buen día y bienvenido de nuevo, Gary. Gracias. Osiris, no hay que bajar la guardia. Creo que de aquí es para arriba. Hoy sí te noté muy perdido. Toda la coreografía prácticamente estabas viendo al piso. Toda, toda, toda. No hubo tanta conexión como la vez pasada. No sé si fue el cumbión que te encendió más. Pero sí, ahorita sí te vi muy, muy, muy apagado. Los giros también estuvieron muy, muy sucios. Hay que trabajar bastante en eso. Y sí, o sea, de aquí para arriba. No, no, no hay que bajar la guardia. Creo que podrían haber hecho mucho más con esta canción, que es un gran, gran, gran clásico. Y pudieron haber metido unos pasos más clásicos incluso. Y este día, como jurado del elenco de Venga la Alegría, nos acompaña Flor Rubio. Gracias, Sergio. Ivana, Osiris, me parece que dieron un paso hacia adelante en el performance anterior con la idea que presentaron. Es decir, el maquillaje, el vestuario, lo que vemos en la pantalla. Siento que en ese sentido avanzaron y se lo celebro. El arranque, querida Ivana, fue accidentado y desde ese momento me desconcentré porque bajaste el escalón antes que tu compañero. Te diste cuenta del error y lo hiciste visible ante las cámaras. Y eso nunca debe pasar. Tú debes de ir como si nada estuviera sucediendo y deslizarte en el escenario. Sin embargo, el error fue muy visible y eso desconcentra a todo el espectador que te está viendo. Hubo muchos errores de coordinación entre Ivana y Osiris. Querido Osiris, tienes que ir a la par de Ivana que evidentemente tiene mucho más claro el marcaje de los movimientos. Ibas sumamente descoordinado en pasos que realmente eran muy sencillos. Así que, ojo, hubo dos cargadas interesantes que pudieron lucir mucho más pero no tenían la suficiente rigidez. Creo que ella es muy chiquita y para ti, Osiris, que eres un experto en el montaje de baile, te quedaste corto. Tú tienes que reconocer que te quedaste corto. Les falta fuerza, les falta energía, les falta disfrutarlo. Los dos tienen una sonrisa espectacular. Desafortunadamente, les ganaron los nervios de los ensayos. Tú lo dijiste, chiquita Ivana. Estabas nerviosa, sentías que el baile iba muy rápido y desafortunadamente hoy que tuvieron que presentarlo, se notó esa rigidez y se notaron los nervios. Créanselo, son una pareja verdaderamente buena, espectacular. No se notó en el escenario. Quedan mucho a deber. Bueno, duras críticas para esta segunda presentación de Ivana y Osiris. Mi Capi, a mí me hubiera ido peor que a ellos porque, mira, echa la música y yo la hubiera bailado así como en los años 80. ¡Súbele, papá! Ahí está mi Capi, así bailamos en los 80. Mucho mejor ellos, pero la gente convirtió a mí. Te escucho. El tío me está diciendo al productor, pues sí. Cuando estaba haciendo esto, yo dije, seguro ya viene el paso donde va a dibujar en el aire. Y no decepcionaste, siempre lo hace. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está, ese es, siempre hace ese paso mi search. Siento que no entendieron el arte conceptual, hombre, fue muy evidente. Esto fue todo un concepto correcto, eran dos ositos pandas bailando, pidiendo libertad en cautiverio. Pero no sé, no lo explicaron. Recibiste comentarios fuertes, Ivana. ¿Cómo estás? Eh, feliz, porque sé que lo sí pude hacer mejor, pero contenta. Feliz, pero contenta. Me encantó esa declaración. ¿Cómo estás tú, hermano? Yo estoy muy contento, porque en dos días pude sacar esta coreografía, que era muy complicada. Pero la verdad es que me gustó mucho la crítica de los jueces, porque eso nos va a ayudar a subir todavía más. Vi que te estabas como tronando un poquito la espalda, viejón, como que quede todo bien. Sí, sí, sí. Es que ahí el deporte, el baile, pues ya te empiezan a calar. Como dato extra, de este color es Anet Kuburu, antes de ponerse sus cremas, fíjense. Fascinante. Vamos a ver las calificaciones. Empezamos con Fran Merik. Ay, qué difícil. Bueno, viendo la propuesta, el que se hayan arriesgado a hacer pasos mucho más difíciles, les voy a dar un siete. Siete. Está bien, ¿no? Siete, está bien. Venga, vamos con Charlie D. Híjole. Creo que me gusta que haya sido más complicado que el lunes definitivamente. Claro, eso va a implicar más ensayo, más nervio, que se descoordinen. Pero yo creo que me voy por un seis. Órale, Charlie D viene de buenas, un seis es bueno para él, apreció el nivel de dificultad. Mi querido Gary. Bueno, por arriesgarse también, Osiris, por la coreografía y también por la caracterización que también estuvo muy bonita. Totalmente. Sí, me voy a ir por un seis también. Eso, un seis. ¿A qué hora llegaron para ser caracterizados? Eh, como a las nueve, algo así. Como a las nueve de la noche llegaron. De verdad, doce horas aquí. Flor. Creo que la falta de coordinación no se les puede perdonar y en esta ocasión me voy un poco más bajo. Yo voy por un cinco. Creo que pueden dar mucho más. Cinco. Cinco, la tía Flor, no es de esos días donde viene todo de buenas, ni modo. ¿Cómo te sientes con este promedio que es, alguien lo está sumando? Pues la verdad, muy contento por la coreografía que fue complicada, pero pues esto nos va a dar para arriba, o sea, una bajada y después a subir. Totalmente, eh. El lunes sacaron 30, fueron de los más altos, hoy 24, lo cual significa que a lo mejor la cumbia, lo guapachoso es lo de ustedes. Sí, yo creo que sí. Pero sigan intentando todos los conceptos aunque no los entiendan los jueces, eh. Muchas felicidades. Vamos contigo, Miquela Lau. Así es, Capi. Hay que recordar lo que estamos obviamente calificando, que es la técnica, la química entre la pareja y también la propuesta. El show que nos está presentando en cuanto a vestuario, en cuanto a concepto, en la forma en que lo están desarrollando. También agradecemos a las familias de los niños que vienen desde dos horas, tres horas a ensayar, a no parar de ensayar para dar lo mejor. Lo están haciendo muy bien y a los famosos que tampoco son bailarines profesionales, le están echando todas las ganas porque tienen que cumplir este sueño. Ya estamos aquí con Osiris y Ivana, que el día de hoy inauguraron la pista. ¿Cómo ven? ¿Cómo se siente? Me siento muy contento de haber abierto esta pista. Hubiera estado genial que lo hubiéramos abierto metiéndole expresión a todos. Sin embargo, pues bueno, ahí estamos intermedios y pues vamos a seguir mejorando. Ivana. Me siento bastante feliz, un poco decepcionada porque sí sé que lo pude haber hecho mejor, pero aún así estoy feliz y para arriba. ¿Qué creen que tenga que ver en ser los primeros, como el nervio, no sé, de tener que irse bien, pues, no sé? Pues sí. Sí, sí se siente, sí los nervios nos ganaron esta vez, pero ya no nos van a ganar. Sí, les fue mejor la primera vez, ¿no? Pero bueno, esto que les sirva de base para mejorar, ustedes ya saben. Bueno, vamos contigo, Laura y Sergio. Es motivadora, mi querida Sarita. Es motivadora, está agarrada de su osito elefantito que tanto quiere y está animando a nuestros participantes porque esto apenas inicia, Sergio. Así es, y mírala, en su debut en la pista de Quiero Bailar, la siguiente pareja tuvo un buen resultado. Ahora, ya lo vimos, de acuerdo a la crítica anterior, deben impresionar con su nuevo baile. Estamos hablando de Alexandre y también de Gaby Ramírez, que lo han dejado todo en los ensayos. Vamos a verlo. En mi presentación pasada me fue muy bien porque, pues, somos el más... Para Gaby y Alexandre les dieron un 10 y llegaron a 40, ¿eh? Muy bien. El más alto. Me sentí muy bien en mi presentación pasada. Sí teníamos nervios, obviamente, pues, es la primera vez que nos presentábamos. Este, pero creo que lo hicimos muy bien. Creo que la química es muy importante entre él y yo y eso lo estamos teniendo. Un, dos, tres, cuatro, pa, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Me gusta mucho este porque este es como más... Ya no es tan como más pum, pum, pum. Este es como más disfrutado. Me prende, me prende la canción. Es una canción que ya la he escuchado muchísimas veces, pero es como cacalo, cochona. Me gusta. Los pasos se me están dificultando un poco, sí, porque ya, obviamente, pues, tienes que ir avanzando. Ya no es el rollito arriba y abajo. Tienes que ir a mostrarle al jurado que puedes más. Se me está complicando un poco de las cosas, pero no tanto. Hay una cargada. Parece que me está cargando, pero yo también estoy haciendo un esfuerzo. Obviamente también lo hace porque yo estoy más torrona y más grande que él. Pero lo hace muy bien. Somos un gran equipo, tenemos una buena disciplina, estamos ensayando, venimos a lo que venimos, a ensayar. Se escogió esta canción porque creemos que está muy acorde a ellos, porque ellos son una pareja, como ya lo mencioné, súper explosiva. Y entonces hay que explotar eso. Gaby, te agradezco por estar en la primera fila de todos los niños que están y pues esperemos que en la segunda también. Solamente te voy a decir algo muy importante. Muy importante que lo tenemos que tener aquí en la cabecita tú y yo. No hay que confiarnos. Alexandra y Gaby bailan Bang Bang de Ariana Grande, Jessie J y Nicki Minaj. No hay que confiarnos. She might have let you hold her hand in school, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Chabaco! ¿Ya? ¿Podemos? Estoy bien. Ahí estoy bien, ahí estoy bien. Ahí tenemos los primeros auxilios, ya están los paramédicos y los necesito. Necesito oxígeno, por favor. Bueno, debo decirles que desde que llegué a Vengan Alegría, ellos han estado en Salle y Salle en el corte comercial de Igual. Han hecho una buena química, Gaby. Sí, muy buena química. Lo que queremos es llegar a la final. Lo vamos a lograr porque estamos trabajando en equipo y eso es lo importante. Eso es. Bueno, pasen de este lado tantito, por favor. Vamos a escuchar la primera crítica. Y en esta ocasión escuchamos primero a Gary. Pues bueno, definitivamente no se confiaron. Creo que hicieron un muy bonito trabajo. La energía sigue ahí a tope. Tienen mucha, mucha conexión entre ustedes. Me hubiese gustado también un poquito más por la canción que es tan dinámica. Un par de cargadas más. Te hubiese estado muy, muy, muy chido. Pero creo que hicieron un gran trabajo. La energía entre los dos es muy, muy, muy buena. Y a Alexandre también lo estás haciendo muy bien. Creo que es de las parejas a vencer definitivamente. Muy buen trabajo. Bien, felicidades. Ahora escuchamos a Charlie. Bien, muy bien. Me gustó mucho. Aquí es donde te das cuenta que hay compromiso, que hay pasión, que hay dedicación. Porque definitivamente hay números donde no se nota nada eso. Y eso es triste saberlo. Entonces, estuvo padrísimo la energía. Hubo más dificultad en los movimientos. Hubo más trazo. Hubo las cargadas. Me parece que este ha sido hasta ahorita lo mejor que he visto. Y me gusta mucho. Estoy muy feliz. ¡Yeah! Querida Fran, te escucho. Bueno, mi querida Gaby, amo, amo de verdad tu energía, tu alegría, esa sonrisa maravillosa. Alexandre también tienen mucha conexión, cosa que me fascina. Creo que es de las parejas en cuestión química más fuertes. Y eso tiene que ver mucho contigo, Gaby. Te lo quiero aplaudir y felicitar. Me encantó el vestuario. Me encanta la proyección de los pasos. Definitivamente es un baile mucho más complicado que el de la primera vez que vimos de ustedes. Y entonces eso, de verdad, lo agradezco como juez porque están buscando ir más allá de sus límites. Las cargadas estuvieron bien, aunque sí coincide un poquito con Gary. Me hubiera gustado ver un poquito más, pero están en el punto perfecto. Son de las parejas más fuertes. Entonces, de aquí para arriba, chicos, porque van con todo. Me encantan los dos. ¡Gracias! Y bueno, yo veía muy seria, muy analítica, anotando, anotando a Flor Rubio. Te escuchamos. Alexandre, Gaby, desde el lunes que los vi se convirtieron sin duda en una de mis parejas favoritas. Pero eso para mí significa un reto mucho más grande del que ustedes se imaginan. Porque efectivamente hoy vimos un número muy limpio. Gaby, eres dueña del escenario. Sabes sonreír, sabes pararte, te sientes segura. Y entonces lo disfrutas y le das esa confianza a Alexandre. Yo sí noté ligeros, muy ligeros errores de coordinación, pero en general el número con mucha energía. Me parece que tienen que dar un paso gigante y ya a avanzar en el show. Porque lo que vimos hoy no tiene nada que ver en cuanto avance a lo que vimos el lunes. El vestuario me parece normal, X. El performance de lo que vimos, la pantalla es algo que les dio la producción. Y ahí sí necesito que ustedes le pongan más punch para que sus números luzcan mucho más que la sonrisa y la evidente energía y la evidente coordinación que tienen. Alexandre es un niño que tiene magia, tiene sonrisa. No existe aquí el factor miedo en esta pareja. Ni va a existir, nos queda claro. Es su segunda presentación y están seguros. Están ligeros en el escenario. Pero cuidado, se pueden estancar. Entonces es necesario que crezcan y eleven el nivel de su show. Ahí están las críticas. En general muy buenas. Mi Capi, te los mando para allá. Muchas gracias. Se habló mucho del vestuario. Les pido a los jueces que no se fijen mucho en el vestuario. Porque seguramente en otra pareja se va a repetir el vestuario en algún momento. Porque se va a extender la competencia. Entonces no se fijen en los vestuarios, por favor. ¿Ok? Charlie D, no escuchamos tu crítica. Es mi imaginación. Sí. ¿Ah, sí? ¿Están muy felices? Hicieron feliz a Charlie D. Claro. ¿Cómo lo lograron? Es lo mejor que hemos visto. Practicando. Y jugando. Jugando, divirtiéndonos. Es que le digo, vamos a divertirnos. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a divertir al público, al jurado. Y pues sí tenemos un reto muy, pero muy grande. Sí. Y pues a ver qué pasa. Yo siento que hay una competencia fuerte entre ustedes y la pareja de Cristal Silva. ¿Les quieren mandar un mensaje amenazante y hostil? No. Ah, qué bueno. Muy bien. Pasaron la prueba. Vamos a escuchar sus calificaciones. ¡Gari! Nos vamos por un ocho. Un ocho. ¡Un ocho! Muy bien, ¿eh? ¡Guau! Muy alto hasta el momento. Charlie D. Lo hicieron muy bien. Me gusta mucho. Creo que tienen mucho que dar. Yo espero que suban ese nivel. Yo les voy a dar un siete. Suba, ya no se puede subir. ¿Entonces se puede subir más el nivel? Sí, con infarto y todo, pero sí. Claro, muchísimo más. ¡Guau! Qué increíble. Muy bien. Fran Menich, te escucho. Confío 100% en esta pareja. Les voy a dar un ocho. ¡Un ocho! Muy bien, ¿eh? Un ocho. Ya no se cansen tanto. Guarden energía, relájense. Flor Rubio. Yo no quiero que se confíen. Yo creo que pueden elevar el nivel de show que están ofreciendo. Así que esta mañana, siete. ¡Siete de Flor Rubio! Felicidades. Estamos haciendo los cálculos en este momento, pero están ahí arriba, peleando. Están en la cima. Ve nomás. 30 puntos, igual que la vez pasada. Y su público, pues que los quiere mucho, seguro también les va a dar otro 10. O no sé, público. Ustedes tienen la última palabra, ¿eh? 10, 10, 10. Lo vamos a ver más adelante. Felicidades. Vayan a ensayar para mañana, porque aquí nunca descansamos. Eso. Muy bien. No, tampoco desayunar. No hay tiempo a desayunar. No, no, ensayar. Vamos contigo, Milao. Ya desayunaron. Me encanta ver a Gaby bailar con esa energía y lo va a hacer espectacular. Pero ojo, los siguientes participantes causaron sensación en el primer baile. Aunque tuvieron algunas observaciones, me imagino que de Charly D. Vamos a ver si mejoraron o no. Así que vamos a ver cómo les fue en el ensayo a Sofía y a Arona Costa. Durante este ensayo, la verdad, yo me sentí muy bien. Me encantó el ritmo que nos tocó. Está muy movido, muy alegre, muy positivo, sobre todo. Tiene mucha dificultad, tanto para mí como para Arón. Para mí es un doble reto, porque es muy rápida la canción. Es una condición que te pide mucho más intensa. Pero otro reto para mí personal, es que primero, como hay más contacto con Sofía, ya físicamente más contacto, más agarrarnos, como que tengo que más controlar mucho el movimiento de las prótesis yo y luego para no ir a lastimarlo. Una, dos, tres, y aquí vuelta. Ándale. Creo que para mí la prótesis de Arón no es tanto un problema. Creo que es más bien agarrarle la onda a que él pueda cargar, bueno, hacer las cargadas bien y yo obviamente tener cuidado de no lastimarme. Pero hasta ahorita, solo sin lo del dedito, pero voy a intentar, vamos a intentar que no pase eso en la presentación. Exacto. Han hecho un gran trabajo, creo que les fue muy bien y en esta ocasión creo que vamos a superar todavía los números y las expectativas de los maestros. Me interesa mucho con la energía que tiene ella, sí, ya le pega mucho más que yo lógicamente, pero me gustó mucho esa parte de la energía, es muy intensa. Aunque ni a los padres estamos como sobre todo teniendo la confianza, decir, ah, claro, esa parte, esta parte es más difícil para mí, esa parte se me hace muy padre, ¿no? Porque yo no lo conseguí decir, ¿no? Esa idea me ayuda para hacer, ah, de esta manera. Creo que los jueces iniciaron juzgando, bueno, calificando muy duro, pero creo que eso ayuda para que nos esforcemos más y espero sorprendernos con esta coreografía que ya tenemos más contacto y que está muchísimo más difícil que la primera presentación. Sofía y Aroda Costa bailan la quebradora de la banda El Recodo. Miren que llegó, ya está aquí la querradora, La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, es buena para bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora es buena para bailar, la quebradora la banda le gusta más, la quebradora es buena para bailar, la quebradora no la dejan de admirar, la quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora. Fuerte el aplauso para nuestra querida Sofi y Aarón. Discúlpeme, chicos, pero bailar quebradita es de lo más complicado que existe y ustedes nos dejaron con la boca abierta. Sofi, qué hermoso baile. Ay, muchísimas gracias. Sobre todo, la parte de Aarón fue muy difícil. ¡Pobrecito! Aarón, ¿cómo te fue? Se te fueron las piernas. Lo hiciste muy bien. Se fueron y volvieron no sé cuándo, pero lo que pasa es muy rápido este baile. Está brinque, brinque, brinque. Como que sí, de repente, el pulmón te dice, aquí estoy calmado. Pero muy padre, me sentí muy bien. Lo hiciste excelente, lo hicieron excelente para mí. Deberían darles puros días, sobre todo por el esfuerzo que tuvieron de ensayar, pero yo no soy jurado. Vamos a escuchar a la próxima. Vamos a ver ahí las caritas porque ya veo algunas sonrisas. Vamos a escuchar la crítica de nuestro jurado. Adelante, chicos. Bueno. Frank. Mis respetos, Aarón, porque obviamente bailar quebradita es muy difícil. Mi marido es norteño y me sigue costando trabajo. Es un ritmo complicado de agarrar. Entonces, de verdad, me admiración a los dos porque no es fácil. Me gusta el vestuario. Me gustó la propuesta de la alpaca ahí puesta a la mitad. Tienes una elasticidad hermosa. Nada más hay que cuidar en algunos movimientos donde lo haces con él para que no se vea sucio porque cuando lo haces sola, lo haces muy bien. Mi querido Aarón, te vi un poquito preocupado. Entonces, tú disimula. Tú sonríe a ti que te valgas y la estás cajeteando. No tú sonríe. A ti que no te importe, que nadie nos demos cuenta. El vestuario me gusta. Me gusta mucho la energía de ella. Me gusta mucho que al final hicieron unos pasos ahí complicadones los dos y le entraste con todo, Aarón. Creo que mejoraron mucho de la vez pasada. Bien. Muy bien, querida Fran. Gary, te veo anote y anote haciendo ahí tus cuentas. ¿Estás haciendo números o qué? Sí, estoy haciendo matemáticas. ¿Matemáticas? Te escuchamos, Gary. Pues, la verdad que, bueno, referente a la de más pasada, lo hicieron mucho mejor, definitivamente. Creo que sí no llegaron a los tiempos con la canción y con la coreografía. O sea, estaban muy, muy desfasados. Me encantó la figura que hiciste. La que con los pies hacia arriba fue fenomenal. Pero también hiciste otras figuras que sí estaban, tal vez por el nerviosismo, estaban un poquito sucias. El principio también estuvo un poquito atropellado. O sea, cuando te fuiste como hacia atrás, como que te atropellaste con él. Y, bueno, al final salió la coreografía un poco mejor. Pero, bueno, la conexión estuvo muy bien también. Eso también me alegra mucho. Pero sí hay que seguir trabajando muchísimo. Aarón, hay que tener más confianza, mucho más confianza. Yo sé que lo puedes. Ya te he visto bailar también en Tosa Bailar. Cuando bailaste con tu esposa fue algo que lo tengo aquí en la mente. Así es que recuerda también ese momento y creo que pueden dar mucho, mucho más. Me cuesta lo de más confianza porque si hay alguien que nos ha demostrado que tiene confianza, eres tú, querido Aarón, y lo haces espectacular. Vamos contigo, Flor Rubio. Sofía, te ves muy bonita. Pareces una princesa del regional mexicano. La verdad, luces preciosa en el escenario. Pero yo difiero de mis compañeros. Yo sí creo que aquí hace falta más trabajo de equipo. A Aarón se le notaba preocupado, obviamente, por alcanzar a Sofía en los tiempos, en los pasos. No se te debe notar, Aarón. Tu sola presencia en el escenario es magia. Entonces, confía en ti, en tu fuerza, en tu poder. Y, Sofía, con tu belleza, con tu prestancia, necesitas ayudarlo, necesitas mirarlo más, necesitas abrazarlo, cobijarlo, para que entonces esta pareja realmente refleje lo que realmente ustedes son en el escenario. Es muy difícil bailar quebradita, hacerlo en pareja cuando recién se están conociendo, pero creo que lo pueden lograr. Esto que hiciste de contorsión y la elasticidad en tu cuerpo, Sofía, explótalo más y lo van a sacar adelante. Pero mucho más trabajo de equipo. Que se goce, por favor. Así es. Charlie D., ¿vienes rudo o no? Ahorita vamos a ver. Ay, Dios. Mira, me parece que hubo un nivel más alto en el montaje. Eso se los aplaudo. Pero sí se ve la diferencia de Sofía y Aarón. Sofía, quemas la pista, tu energía es increíble. Ese desplazamiento y ese movimiento corporal que tienes, lo tienes muy bien. Por eso yo decía, como solista eres muy buena. Te hace falta trabajar en equipo con Aarón. Y eso es muy importante. Aarón, me parece que es complicado el tiempo, sobre todo, porque lo ibas correteando, ibas detrás del tiempo. Es más bonito y es mucho más cómodo cuando llegas a un 8. A ver si lo puedo explicar. No es 8. Llegué después. Es 8, 1. Voy llegando al tiempo justo ligeramente adelante del tiempo para que te dé tiempo de respirar. Ibas correteando, ibas preocupado, ibas acelerado, porque se te pasa el tiempo y lo que queremos es llegar al tiempo. Y eso no resulta porque jamás vas a llegar. Entonces, date una pausa, haz una cara más bonita, cámbiala y sigue con el montaje. Felicidades a los dos. Yo los admiro mucho y sobre todo el ensayo, la preocupación de no dejarla quedar mal a ella. Lo hicieron muy bien, lo hicieron espectacular porque se vio que venía del corazón. Pero yo no soy juez. Capi, ya tendremos las calificaciones. Vénganse para acá, por favor, a la zona de calificaciones. Me quedo con lo que dijo Flor Rubio. De hecho, quiero preguntarle, ¿dijiste prestancia, Flor Rubio? ¿Eso fue lo que utilizaste? Sí, Capi. ¿Qué es la prestancia? Nada más quisiera saber. Pues la presencia, cómo pisas el escenario y brillas y deslumbras a todos. ¿La prestancia? Es la prestancia. Órale. Tienes mucha prestancia. Véngase para acá. Eso, eso, muy bien. No abuses de la prestancia tampoco porque la gente es muy abusiva. Muy bien. ¿Cómo te sentiste, viejón? Fíjate, me sentí muy... Me sentí bien, ¿verdad? Pues ya los jueces dijeron otra cosa un poquito más real, pero bueno, me sentí muy bien. ¿Sabes qué sentí? Que es un ritmo muy rápido. Me gustó mucho la canción, mucho todo lo que refiere. Pero yo siento, Capi, que voy a tener como tres cerebros. Un cerebro que se acuerde el paso, otro cerebro que se recuerde reírse y otro cerebro que se acuerde todo en general. Entonces, como que esa parte ahí, tengo nomás una horita y no sé cuál fue. Exacto, sí. Como las vacas, tres tomos. Oye, y tu dedito le estaba siendo capturado por aquí, ¿no? Sí, porque no se me suelta. Ahí está. No era acá. Era acá. No, era esta. Ahí se quedó. Ahí se quedó, ahí se quedó atoradita. No, es que así era. Para los giros era así. En esta parte para poder girar más fácil. Porque lo agarraba de acá y me soltaba. Entonces, aquí. Esa puede ser un punto extra que te dé la creatividad. Totalmente, sí, totalmente. Pues vamos a ver. Nos merecemos un 10. Ahí están los factores a considerar, chavos. Muy bien. Empecemos contigo, mi querida Fran Merik. Calificación. Híjole, me la pusieron difícil. Porque se arriesgaron. Igual yo agradezco mucho que se arriesguen, que lo intenten. Me gustó el vestuario. Pero sí me hace falta también como precisión. Trabajo en equipo. Les voy a dar un 6. Un 6. A pesar de que hiciste uno de los pasos más complicados, que es el alacrán de doble aguijón. Que ahorita lo podemos ver cuando hiciste así. Ahorita los vamos a ver. Sí, hazlo, mira. Chéquense. El alacrán de doble aguijón de Sofía para el mundo. Alacrán. Ahí está. Sí, 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 sí. Vámonos. Ahí está. Alacrán de doble aguijón. ¡Ah! Mira nomás, papá, ¿eh? ¿Qué es lo que yo? Y la gente no sabe que cuando haces esa posición, Sofía, no puedes respirar nada. Entonces se bloquea la respiración y es más complicado pararse y seguir el ritmo hasta... ¿En serio? Sí, porque los pulmones están en el piso y tu cuerpo se dobla así, se estira la espalda. Entonces yo estoy así. Ahí está. Pero es difícil respirar, pero se ve padre. Vale la pena. Todo por nuestro día. Totalmente. Respirar está sobrevalorado. Vamos contigo, mi querido Gary. Bueno, muy, muy gran esfuerzo, la verdad. Creo que va a dar mucha, mucha, mucho que dar esta pareja y me voy por un cinco. Ah, no, pues gracias, ¿eh? Gran esfuerzo. Qué bueno que lo valora, ¿no? Por favor. Dejó de respirar, Gary. Dejó de, literal, dejó de respirar. Muy bien, Flor, Rubio. Tengo que ser congruente con las calificaciones del resto de las parejas. Más trabajo en equipo, más show. Cinco. No, vete a la ch... De verdad, no puedo creerla. ¿Cinco? No puedo... Ay, güey, perdón. Eh, Charlie D. Me voy a ir en esta ocasión, aunque me duela, por un cuatro. Mira, así nos dejaste, mira. ¿Qué opinas que hiciste la lacrán de doble aguijón y aún así te dieron un cuatro? Siento que aún los podemos sorprender más. Todavía nos sacamos todas nuestras cartas fuertes. Está bien, porque, pues, bueno, al final de cuentas ellos son los que saben y los que están calificándonos. Lo aceptamos. Ahí está. Y vamos a trabajar aún mejor y vamos a echarle un triple de ganas de esta coreografía para poder sorprenderlos y vamos por ese 10. Muy bien. Tuviste cinco puntos menos que la vez pasada. El público te está escuchando, viejo. Por favor, dile que escaneen el código QR y les den buena calificación. Por favor, ahí chequen, ahí les el QR, escaneenlo, bajen la aplicación, voten, valoren todo lo que hicimos. Yo sé que un poquito me faltó a mí, pero mira, Sofía, yo creo que compensa muchísimo más, la verdad, y la prometemos que a la próxima la rompemos y vamos a subir ese número más arriba para estar acá en los números high top. Eso, high top. Vamos contigo, mi querido Serge, que tú sí eres high top. Gracias, Gaby. 11 con 26. Ya hemos visto a tres de las parejas de este día. Es momento de ver cómo van las calificaciones. Vamos a hacer este recuento. Ahí lo tienen en pantalla. Osiris e Iván a 24. Falta la calificación del público. Gaby Alexander les fue muy bien. 30 puntos. Y Aarón y Sofía sumaron 20. Ustedes pueden seguir apoyando a sus favoritos en la aplicación de TV Azteca en vivo. Además, una vez a la conversación con el hashtag ¡Ya quiero bailar! Ya regresamos y oigan, ¿cómo ven? ¿Cómo se sintieron en sus presentaciones? A ver, vamos con línea. Ay, pues nos sentimos muy contentos. Creo que dimos más del 100, pero tenemos... Estamos muy nerviosos porque tenemos que ir más para arriba, ¿verdad, Alexandra? Sí, también me siento muy emocionado y también feliz porque me sentí como más libre con esta canción. Sí, ese es el punto, divertirse, ¿verdad? Sí. Y ustedes, ¿cómo se sintieron? A ver, fíjate, yo me sentí muy bien. A lo mejor no estaba así tan sonriente porque andaba con el tema del paso, el aire, el ritmo y todo lo más, pero me gustó mucho la canción, el ritmo y me sentí a gusto, me sentí... Ah, no muy satisfecho por el resultado, pero yo creo que sí nos empuja para ir por más. Muy bien. Yo también creo que esta canción fue todo un reto. Creo que lo hicimos súper bien, pero como dice Aarón, nos ayuda para echarle el doble de ganas y poder sorprender mucho más a los jueces en nuestra próxima presentación. Sí, muy bien. Oigan, oigan las calificaciones. ¿Ustedes creen que los chefs se están pasando o los jueces se están pasando o como que sí se merecen esa calificación? No sé. Ellos son los expertos, nos están guiando por el camino del bien y ahí vamos poco a poco. Por dos. Por dos. Sí. Bueno, vamos contigo, Sergio y Laura. Eso, Sarita. Y también su elefantito de la buena suerte. Oye, ella preguntó, ¿los jueces están pasando o no? ¿Tú qué opinas? Flor Rubio anda bien perrucha, como que no me la imaginaba así. Flor Rubio le dijeron, es juez, me voy a desquitar de cuando yo cantaba. A ver, si me permites, ya pasé por esto y yo creo que los jueces tenemos que ser congruentes con las calificaciones. No estamos dando puros 10. No, perdóname. Estamos en un punto medio y entonces hay que ser justos con todas las parejas. Espíritu Horacio Villalobos, sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo. Sal de ese cuerpo. Le estoy haciendo honor a Horacitu. Lo están haciendo espectacular y obviamente eso también ayuda a que los niños suban el nivel porque esto apenas inicia. No, no, no. A ver, hay que decirlo claro. Los niños están bien, que suban el nivel los adultos. Exacto, los niños están muy bien, que los famosos se pongan las pilas. Oigan, la pareja que veremos a continuación tuvo pues un difícil comienzo porque eran los primeros en estar en la pista de Quiero Bailar. Así es, abrieron la pista de baile. Ellos son Santiago González y Sol Cortés. Han ensayado duro para mejorar y este ha sido el resultado. Esta coreografía está un poquito más complicada. Creo que el nivel va a ir aumentando cada vez más. Sí son más pasos y más difíciles, pero pues de eso tratan, ¿no? De ir mejorando cada coreografía. Siento que necesitamos lograr esa conexión porque lo que nos pasa es que como que cada quien está tan preocupado en lograr sacar la coreografía es que a veces se nos olvida tener un poquito más de conexión entre nosotros. Yo y Sol tenemos mucha confianza y me cae muy bien. Le metemos pasión, le metemos mucho amor y siento que esa parte como que nos va uniendo cada vez un poco más. Mucha química, pero hay que ponerlo más en el baile porque en el baile no se nota mucho. Híjole, pues yo creo que un 5 les voy a dar. Un 5, wow, empezamos fuertes. Queremos una mejor calificación porque el día que nos calificaron fue un poco más, fue una de las peores calificaciones, entonces ya queremos subir ese porcentaje. En esta coreografía los jueces y la gente va a haber mayor técnica, mayor dificultad y mucha energía. Santiago González y Sol Cortés bailan Suavemente de Elvis Crespo. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésa, bésame un poquito. Suave, bésame, bésame, bésame otro ratito. Pequena, echando pa' acá. Cuando tú me besas me siento en el aire por eso cuando te veo comienzo a besarte y si te despegas yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese juro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, simple y sin con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más que mi boca acabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave. suavemente, suave. Santiago y Sol Cortez. Los voy a alcanzar aquí, miren, en el sillón para darles descanso un poquito. Sol, ¿cómo estás? Ay, cansada. Esto requiere mucha condición pero estoy muy feliz, muy contenta. ¿Y tú, Santi? Me siento muy emocionada y creo que lo hicimos muy bien. Eso. Esas sonrisas de energía están padres. Oye, llegué muy temprano, también te voy a ensayar mucho con Sol. ¿La han estado aplicados? Sí, hemos ensayado demasiado para que saliera bien en este momento todo. Ahora, estaba ensayando en pareja pero también yo estaba con el coreógrafo también muy temprano dándole y dándole. Sí, la verdad, tengo mucho compromiso con mi pareja. Sé que Santi tiene sueños, yo también los he tenido y creo que juntos podemos alcanzar muchos de ellos. Bueno, pues vamos a este lado, compañeros, de este lado, colóquense en la luz para que brillen como lo hicieron en la pista de baile y mientras escuchamos la crítica de Charlie D. ¿cómo están? Creo que la canción les quedó muy chiquita, esa canción, creo que ustedes tienen mucha más energía para dar más. Me parece que, o muy aplaudible más bien antes de que pase el otro punto, que ella te alienta, ¿sabes? Te dice, vamos, ánimo, y eso está padrísimo porque se ve que hay un compromiso de su parte y eso se agradece. Por ahí hubo un tropiezo tuyo que lo resolviste bien cuando ibas hacia atrás, me pareció que fue muy bien resuelto. Me parece que la energía de los dos está bien, está mucho mejor que la energía desbordada que vimos el lunes y, bueno, creo que ahí vamos. Le falta mucho complementar a este equipo, pero creo que vamos muy bien. Te escuchamos, querida Fran Merrick. Bueno, me gustó que implementaron muchos más pasos, efectivamente, trataron de hacer mucha mejor técnica que la vez pasada. Me gustó más la segunda mitad, la primera mitad, igual que Charly, siento que estaba lento y que les quedaba grande ese pedazo, como que, no sé, como que no me coordinaba, no me alcanzaba los pasos con la música. Me gustaría, así como Sol te está todo el tiempo alentando, mi amor, me gustaría mucho más que la busques con la mirada, que Sol también conecte con esa parte, no solamente es hablado, sino que hay momentos donde se pueden voltear a ver, que se sienta que es una pareja, que son cómplices, se ven divinos los dos, luce mucho cuando haces movimientos con la mano, Sol trata de mantener esa parte porque se te ve muy padre y definitivamente estuvo mejor que la primera vez. Escuchemos a Flor Rubio. Bueno, creo que la pantalla no les hace justicia, lo que vivimos aquí en el foro es mucho más poderoso que lo que ustedes están viendo en televisión, veo una Sol más energética, más sonriente, más comunicada con Santiago, con su pareja, creo que hay un avance importante entre lo que sucedió el lunes en la primera presentación y lo que vimos hoy, el rojo les ayuda muchísimo. Santiago, eres un rey, eres un rey, sonríes como los propios ángeles, les hace falta explotar más eso, mirarse más, abrazarse más, estar más comunicados, pero yo noté un avance impresionante, a mí sí me conectaron, creo que tienen que trabajar en lo que conectan en la televisión, es decir, que la gente que está viendo la tele mire esa energía que evidentemente para mi juicio avanzó de un show a otro. Y cerramos estos comentarios con Gary. Definitivamente mucho nivel de la vez pasada, Sol, muy bien, Santiago, tienes una energía también impresionante, creo que tu sonrisa de hoy y tu energía con Sol fue espectacular, me hubiese gustado, no sé, tal vez alguna pirueta, porque el merengue también da para eso, o no tal vez una pirueta, sino tal vez algún desplazamiento, no sé, creo que el merengue también da para mucho más y creo, y no solo en esta coreografía, sino en varias de otros, creo que a veces quieren rellenar, por ejemplo, cuando se fueron hacia el sillón, hicieron, hicieron este paso y lo hicieron como cuatro o seis veces y creo que a veces es para rellenar, entonces ya, quitémonos eso de la mente, podemos dar mucho más, pero mucho, mucho, mucho mejor, en serio. Buenas críticas para ustedes, felicidades, chicos, mi Capi, van para allá, creo que puede haber mejor calificación ahora. Se ve prometedora la cosa, lo que a mí me llama la atención es lo bien que se ve, Sol vestida de rojo, guau, espectacular, aguas con los fans del equipo rojo, esto nunca lo van a ver, grabense esta imagen porque es la última vez que la van a ver vestida de rojo, ok, te quitas eso y lo quemas, por favor, Sol, eso, muy bien, se ve prometedor, el lunes pasado tenían 23 puntos, hay mucho que mejorar, sí, yo creo que sí hubo mucho que mejorar y creo que lo hicimos muy bien y me gustó mucho cómo quedó. Eso, ¿qué crees que vas a recibir de calificaciones si tú fueras juez? Yo espero recibir muy buenas calificaciones y espero que les haya gustado mucho a los jueces como me gustó a mí. Totalmente, me cae muy bien, siempre anda de buenas, se parece a mí. Oye, ¿qué crees que te van a dar? Así, ya, ojo de buen cuero. No sé, yo creo que sí podríamos subir bastante, no voy a decir porque no quiero meterlo en sus mentes, igual y es más, yo digo menos. Exacto, Entonces, espero que sea mucho más que la vez pasada, creo que estamos tratando de hacer los cambios que nos están diciendo. Siento que hoy evolucionamos y vamos a seguir evolucionando, entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Como pokémones, se están evolucionando. ¿Cómo te sientes vestida de rojo, nada más rápido? Me encanta, creo que... ¿Qué? No. Hoy. Hoy. Tampoco hoy. No puedo, Dios mío. Ya mejor vamos con las calificaciones. Oye. Charlie D. Yo hoy les voy a dar un seis. Un seis. ¿Qué les dio la vez pasada Charlie D? Cinco. Ah, mira, un avance. Qué chulada. Frank Merrick. Yo les voy a dar un siete. Siete. Muy bien, ¿eh? Siete. Les dio seis la vez pasada, la llevan, la llevan. Flor. Aquí hay nivel, los quiero incentivar, pero no se confíen, tiene que ser mejor la próxima vez. Siete. Siete. ¿Eso los motivó el siete o no? Demasiado. Pensé que iba a ser un diez, la verdad, pero no pasa nada. Lograste decepcionarlos, Flor. Gracias. Gary. Un siete también, muy merecido. Un siete. ¿Cuatro siete? ¿Es algo de la suerte, no eso? Eso dice. A ver, cuatro por siete. ¿Qué sol diga? Veintiocho. Veintiocho. Muy bien. No es su fuerte. Ahí está. Ah, pero era un seis el maestro Charlie D. Hombre, caray. Bueno, veintisiete puntos es de buena suerte, pero en este momento es el momento de que ustedes, los fans, los fans vayan a votar, vayan a calificar un diez y vamos en este momento con Laura G. Mi querida Sol Cortés, es un excelente atleta de alto rendimiento, pero su sueño, su pasión, lo comentó su mamá, ser cantante, bailarina, comedia musical, está cumpliendo, está cumpliendo parte de ese sueño en este reality. Oigan, ahora la pareja que viene, en su presentación pasada, pues el carisma le ayudó a superar un poquito ahí la falta de coordinación. Sin embargo, algo pasó en el ensayo que podría ser más difícil las cosas para Melanie. Hijos, veamos. En mi presentación pasada me sentí muy contenta, muy feliz, porque creo que lo logramos muy bien. me gustó mucho el desempeño que tuvo José en el escenario, porque se vio que ensayó mucho y pudimos hacer la coreografía muy bonita. de guayaba, ¿no tienes de mango? No me gusta. La verdad me siento muy cansado, me están inyectando juventud, juventud es lo que me están inyectando, pero no, trae un ritmo muy fuerte, yo le dije, párale, párale. Le cuesta un poco de trabajo a Joss, o sea, más que nada a Joss, porque Melanie como que lleva la batuta, pero Joss de repente le cuesta un poquito de trabajo, pero siento que con mucho trabajo y constancia lo podemos lograr y podemos lograr un buen número. Sí, sí, hay cargadas, me arrastré en el piso y todo eso. me dio un golpe cuando me arrastré en el piso porque no me arrastré bien, pero eso lo voy a ir mejorando. Ok, estábamos platicando Melanie y yo sobre la caída y la neta es que ya cuando me dijo ella que sí le dolió, ya me empecé a sentir mal. Se llama fuerza de gravedad y si tú te dejas caer, caes en una velocidad de 9.81 metros por segundo. 5, 7, 7, ¿me sentí culpable por la caída? No, no, para nada, para nada. O sea, ella es la responsable de la caída, yo soy el responsable de detenerla, yo la detuve, pero ella se dejó ir como costal. O sea, mira, si nos pasa esto en vivo, la verdad, qué pena sería. Melanie y Joss, Bailan Celebration de Cool Underground. ¡Gracias! 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 ¡El aplauso! ¡No hubo maratón! ¡No hubo golpe! ¡No hubo! ¡No hubo! ¡Lo hizo bien! Te lo hizo muy bien, la verdad. Yo nada más les tengo que dar estos datitos para llevar, como dice mi Serge. Este hombre ensayó, este hombre lo está dando todo Don Quiero Bailar, saliendo del programa, se va a Veracruz, porque sigue la campaña apoyando a su hermano que está en Soy Famoso, sácame de aquí. Terminando esa campaña en Veracruz, se va a venir de noche manejando, porque mañana tiene que venir a ensayar. Se reconoce ese esfuerzo, querido Joss, que estás haciendo para cumplir con todo y sobre todo para cumplir con el sueño de Melani. Ah, no, no, la verdad, qué gusto. Me estoy divirtiendo demasiado y baila increíble, la verdad. ¿Y tú, amigo, bailes increíble? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Se llama Quiero Bailar. De verdad que quiero bailar, chido. Melani, ¿te gustó lo que presentaron? Me encantó, practicamos mucho y la verdad creo que se logró muy bien. Muy bien, vamos con la crítica del jurado, a ver si están intensos o no. Vamos contigo, Gary. Gary haciendo sus cuentas financieras. La verdad que estuvo mucho mejor que la vez pasada, definitivamente. Creo que el género disco es de mis favoritos y por ende también creo que podrían haber metido mucho más cargadas y las que estuvieron, estuvieron bastante sucias, la verdad. Hay que cuidar mucho más esos detalles. Joss, yo sé que le estás echando muchas ganas, en serio, muchas, pero prácticamente toda la coreografía te vi contando. Entonces, hay que ponerle un poco más en eso porque también estás tan concentrado en las cuentas que no estás disfrutando el baile, no estás disfrutando el baile y eso entonces también afecta a lo que es Melani. Hoy Melani, pues, estuvo espectacular, la verdad, bailas muy, muy bien, tienes muchísima energía, la manera de mover las caderas también con la música disco es muy buena y me hubiese gustado más transiciones también por ser música disco, mucho más transiciones, pero la verdad que mucho mejor que la vez pasada, mucho mejor. Bien, Gary, vamos contigo, Charlie D. Ok, estuviste, Joss, Joss, ¿verdad? Estuviste fuera de tiempo, estabas contando todo el tiempo. Joss internacionalmente. Tus ojos te dilataban enormemente. Hay más dificultad en el baile, sí me queda claro, pero tienes que trabajar más, ¿sí? Pues, bueno, Melani lo hiciste mejor, tu cara ya cambió un poquito más, ya no parecía como la muñequita de aparador, ¿sabes? Ya había más acción y eso estuvo mejor. Sí les aplaudo y me da mucho gusto que hayan elevado el nivel pero eso implica que necesitas, como dice Gary, es echarle ganas. ¿Qué es echarle ganas? ¿Qué significa eso? Es más detalle, más coordinación, más precisión, más definición, ¿sí? No nada más es correr por el escenario, ¿sale? Entonces hay mucho que trabajar. Fran. Bueno, estuvieron muy descuadrados con los tiempos, bueno, Joss, estuviste muy descuadrado con los tiempos, muy descoordinados en algunos pasos. El disco es un género divino que se baila mucho en pareja con muchas cargadas, no vi pasos disco, no vi esas cargadas tampoco. La caída estuvo muy mal realizada a nivel técnico, se vio como si fuera un costal de papas que se cayó. Me encanta que ella está cambiando su actitud, hay una gran mejoría de la vez pasada a esta Melanie y me gusta que pese a todos tienen mucha alegría, esa alegría llévenla a todos niveles. La flor rubio. Si se tratara de calificar energía, sonrisas, yo les pondría un 10 de inmediato. Ustedes dos son unos encantadores de serpientes, pisan el escenario y todo mundo se pone a mirarlos porque hay una energía increíble, pero la verdad es que estamos calificando otra cosa, sí creo que hubo errores de coordinación. Jos, querido, tengo que ser exigente contigo porque somos de casa, tienes que mejorar esos pasos de baile porque te quedas muy atrás de Melanie que es la reina de fiebre de sábado por la noche, sonríe como una verdadera princesa y yo creo que esa energía que traen en el escenario la tienen que traducir en precisión al bailar y falta mucho, mucho trabajo por hacer. Esta es la crítica del jurado, recuerden sus mensajes con el hashtag Ya Quiero Bailar. Capi, ¿eso quiere decir que a Melanie la cargó el payaso? Es correcto a mi lado pero la cargó mal desafortunadamente, vénganse para acá Melanie y mi querido Alfonso Sayas, vente para acá, ahí está mi querido Alfonso Sayas, ya la va a tirar otra vez, no puedo creerlo, por favor. Mi querido Jos, ¿cómo te sientes con ese vestuario que llama mucho la atención? Mira nomás. O sea, siento que lo que faltó es estar como más abiertito, así, a lo mejor si hubiera conquistado más. Ahí está. A la gente de vestuario, es talla XL ya, Jos, ya es talla XL, ya no es M, por favor. Y una cosa más, no vuelvas a tirar a Melanie, perro, no la vuelvas a tirar, agárrala bien, aquí está Cintia, un grito de Cintia, ahí está, no te quieres meter con eso, por favor. Muy bien, vamos a escuchar la calificación de Gary. Hay que seguir trabajando, Jos, échale ganas porque Melanie está dando un gran trabajo, por mí va a ser un seis. Seis, ¿qué opinas de tu seis? Está bien, está bien. Está bien, ¿no? Muy bien. Andan muy exigentes ahorita. Pues en esta ocasión va a ser un cinco. Un cinco, wow, por más que le echaste ganas, Jos, que te pusiste ese pantalón que no te queda. ¿Algún día has bailado con un pantalón que te ha... ¿así? Está bien, está bien, mi Charlie. Ok. Fran, Merik. También les voy a dar un cinco. No, un cinco. ¿Crees que me le dices un cinco? ¿Eh? Un cinco es suficiente para ti. Sí, sí, yo sí. Es de las mías, no que caiga. Mi flor. Coincido en la técnica, la verdad es que la calificación es baja, pero les doy un punto más por la energía, seis. Ah, no hombre, no hombre, gracias, eres una santa, qué bárbara, Dios mío. Pues vamos a ver, hagamos cálculos, tienes 22, la vez pasada ¿cuánto sacaron? ¿Se acuerdan? Cinco. 25. 25, 24 por ahí. Sí. Oye, mi capi, pues yo me voy corriendo, amigos, este día estamos en Tecolutla, Veracruz, para que toda la banda se acerque, porque vamos a estar en el tour, nada más y nada menos, de la caravana el team Oscarín, aquí nos acaba todavía, el viernes gran final, gran final. Muy bien, ahí está, qué bueno que tenías que decirlo, era importante. Está raro los jueces, están mejor que la vez pasada, dijeron todos los jueces, y los calificaron peor. No entiendo absolutamente nada de verdad, vamos contigo, mi querido Search. Yo estoy igual que tú, mi capi, pero hay que seguir. Es el turno de una pareja que se encuentra en una situación más que complicada. En su primer número recibieron bajas, muy bajas calificaciones. Estamos hablando de Elías y Bebeshita, y así les fue los ensayos. Los jueces están pidiendo que haya esa pareja, y que sí necesito que ambos estén como compenetrados, haya miradas. Es que el profe como que es bien regañón, de por sí regañón. Necesito que muevas los hombros, pum, 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 que sí se vea grande, porque si me hago el chiquito, no me sirve. La verdad, no sé qué me está pasando, según yo estoy sacándolo, pero tengo a uno así, tengo que hacerlo bastante más grande y sonreír más, ya que es lo que me están calcando cada momento, que no sonrío. Yo creo que tienes mucha capacidad de verdad. Solamente sonríe. Mucho más seguros de sí mismos, ya tenemos más confianza, ya platicamos un poco más, y pues nos vamos más rápido que todo, que la coreografía anterior. Siento que hay un poco más de comunicación que la vez pasada, ya que antes no nos mirábamos. Él no me veía. pero yo creo que ella me ve y me dice, ¿qué onda? Ya le dije que como su compa, ¿no? ¿Qué onda, mi bebesita? Elías es, este, le tengo que, es como mi hermano, le tengo que sacar las palabras de la boca. Yo creo que esta vez nos va a ir mejor, espero, espero, si mi bebesito ya se concentra y no anda pensando que me va a costar la novia por irme a bailar a la tele. Elías y la bebesita bailan La Mujer del Pelotero de Meringlas. Llegó papá. Cuidao. 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 Me pide la pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me gusta el mar y a la mujer del pelotero, me gusta la carne y a la mujer del camisero. Me pide la pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. Me pide la pistola a la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego. ¿Qué opinas, Elías? A los dos se nos olvidaron, como tal. Sí, unas partes, pero los retomamos bastante bien, según yo. Bueno, hay que decir que tú dejaste todo en el escenario. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Y la bebesita, no sé, ¿tú qué opinas, bebesita, de ti? Pues sí, la verdad es que sí se me fue la onda, o sea, como que no sé, me ganaron los nervios. Qué raro, en mí, pero pues ya, ya es lo que di. Bueno, vamos a escuchar la crítica, póngase de este lado, bebesita, Elías. Escuchamos primero a Fran Merrick. Mamacita, mamacita, bebesita, se te fue la onda, pero a la luna, mi reina, a otro planeta. Fue un desastre. Cuando se nos olvida un baile, porque a mí también me pasó muchas veces bailando, que se me hacía blackout algún paso. Tienes que disimular, baila lo que sea, no importa, tú haz como que es parte de, para que el público no se dé cuenta. Pero hacerlo evidente es lo peor que podemos hacer como bailarines, porque entonces ya la gente dice, ah, la gente no sabe la coreografía y no sabe si tú tenías que hacer otra cosa. Entonces, lo hiciste muy evidente, le metiste el pie durísimo, Elías trató de rescatarlo a como pudo. Elías, yo sí agradezco que la vez pasada estabas más preocupado, ahorita sonreíste muchísimo más. No hay mucho que decir, perdón. Flor Rubio. Yo, francamente, sí estoy muy enojada contigo, bebesita, y lo digo en serio, porque sabes cuántas veces te he dicho lo que me gusta tu trabajo. Pero me parece una irresponsabilidad que no estés a la par de Elías, que está aquí buscando un sueño. Elías hizo todo lo posible por sacar adelante ese baile. No había manera de concentrarse contigo, que estabas en otro lado del planeta, menos en este estudio. No te sabías la coreografía, mirabas hacia el cielo, mirabas de reojo. Y Elías, hiciste un trabajo espectacular, mi amor, porque era casi imposible bailar con bebesita. Verdaderamente, era casi imposible. Muchas, muchas gracias. De verdad, de verdad, tienes, bebesita, que concentrarte por esta criatura que está contigo. No lo sabía afuera, afuera, te juro que lo ensayé y nos salía increíble. Bebesita, pero tú, tú eres una profesional. Bailarina profesional no soy. Pero sabes montarte en un escenario, tú sabes lo que es estar aquí, eres artista, eres conductora, tienes muchos años estando en un estudio de televisión y si se te olvidó el baile, resuelves, sonríes. Tú eres una chava que has logrado generar muchas sonrisas. No es posible que no puedas resolver en este escenario el sueño de Elías. Es que si hubieras visto la cara de Elías, yo tenía ganas de pararme y bailar con él. No es posible, bebesita. No es posible. No es posible. ¿Qué dices, bebesita? Pues es que, o sea, afuera sí ensayamos mucho y nos salió el final. O sea, realmente sí nos salió. O sea, ahorita no sé qué, la verdad, no sé qué pasó. Pero resuelve, resuelve. Resuelve. O sea, realmente afuera sí me había salido. A ver, pero no te salió aquí. Mírate en pantalla, bebesita. No es posible. Tienes que existirte. No, pues ya sé que no me salió. Pero no es justificación que digas que afuera te salía. Este niño está bailando por ti y confía en ti. Confía en lo que eres. Todos confiamos. Yo cuántas veces no te he dicho que confío en ti, en lo que eres, en lo que proyectas, en lo que representas. Me siento muy enojada porque lo que hiciste ahí no va de acuerdo a lo que tú eres, bebesita. Es que no lo haces a propósito. Yo sé que no lo haces a propósito, perdón que interrumpa, pero eres una profesional, corazón, y todos conocemos tu trabajo. Y si de algo te jactas es de ser una persona segura. Entonces, invéntate lo que sea, pero no trunques lo que está haciendo él, porque él ya no sabía cómo resolver el número. Entonces, tú como profesional, corazón, y con esa seguridad que siempre nos muestras a todos, eso es lo que tienes que hacer ahí. Si te equivocaste y se te olvidó, invéntate lo que Chihuahua sea, pero invéntate algo que se vea que eres un artista, porque eso eres. Pero además, estás estandarizada, no te puedes mover. Eres una mujer sexy. Sí. Eres una mujer divertida. Eres una mujer que en otro contexto se mueve como se le da la gana, y parece que estás en un congelador, bebesita. Parece que estás en un congelador. Estás pasmada en el escenario. Suéltate, por Dios. Muy bien. Gracias, Fran. Gracias, Flor. Escuchamos ahora a Gary. Es que no pude ni escribir nada tampoco, porque fue una tortura verlo. La verdad que fue muy incómodo. Le robo las palabras a Flor. Flor, tenía muchas ganas de entrar con Elías y salvar el evento, como dicen, ¿no? A ver, era merengue también, bebesita. Era merengue. Entonces, si se te olvidó la coreografía, pues te vas enfrente y empiezas a hacerlas aquí. Y empiezas, o sea, no sé, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas. No es una coreografía tal vez como un hip hop que ya están las cuentas, ¿no? No, el merengue te vas adelante o lo agarras a él y empiezan a hacer unas piruetas. Había mucho, mucho de dónde agarrar para no quedarte pasmada. La verdad que te adoro mucho, pero sí fue desastroso, desastroso. Charlie D. Bebesita, hoy te acabo de conocer, la verdad no tengo la menor idea de quién seas, si eres famosa, si eres conductora, no sé lo que seas. Lo más importante aquí es que resuelvas y tengas el compromiso de hacer las cosas bien. Porque le faltas al respeto a la sala de, en este momento es una sala de danza, un escenario. Le faltas al respeto al público. Le faltas al respeto a tus maestros. Eso no puede suceder. El que se te olvide la coreografía y que te justifiques, no tienes palabras para justificar. Y que lo digas, lo hice afuera bien, sí afuera. Y aquí, ¿en qué momento lo haces bien? No puede ser que estés bailando, volteando, que el que estás ayudando te tenga que ayudar a ti. No resolviste, no supiste qué hacer, te quedaste en blanco. Y eso no puede suceder. Seas o no seas artista o cantante o bailarino, lo que sea, eso tenemos que resolverlo. Y esa es una responsabilidad individual, muy personal de cada uno y lo tienes que hacer bien. No hay manera de hacerlo mal. Entonces, sí te pido que si vas a estar aquí lo hagas y si no, la puerta está muy grande. Busquemos a alguien más que lo haga mejor, que se comprometa. Muy bien, esa es la crítica. Los voy a colocar de este lado. Mi Capi, la crítica más dura ha sido para Bebeshita en esta ocasión. Vamos a escuchar las calificaciones. Vanco, para ella contigo. Ay, vengo llegando, vengo llegando. ¿Cómo le fue a la Bebeshita? No alcancé a ver, ¿bien? Pásale, Bebeshita, vamos a escuchar tus calificaciones. Ahí vienen, pues un poquito lastimados, pero la sonrisa está intacta. Bebeshita, a mí sí me gustó tu baile, Bebeshita. El que subiste a TikTok el otro día. Este no mucho. Fíjate que ahorita estoy apreciando más la presentación de Joss en este momento. Fíjate, lo estoy valorando más. Hablaste muy bien. ¿Cómo te sientes, mi querida Bebeshita? Pues obviamente me siento triste porque pues yo me salió afuera. O sea, tío, que es como la cruda, que a veces no recuerdo lo que pasó en la fiesta. Sí, es correcto. Yo ahí sí te comprendo. Me siento totalmente empático en este momento. Incluso Flor se dijo que quería pararse a bailar contigo. Tampoco es para tanto, ¿verdad? No, pero la verdad sí, sí estoy bastante enojado con mi bebeshita porque nos habíamos sacado todo. Todo lo habíamos sacado afuera, en los ensayos habíamos hecho lo posible. Y pues no era para que sacáramos algo un poco mejor. A ti también se te olvidó un buen de cosas, ¿sí? Así que ni me digas. Sí, pero lo intento sacar un poco más, que es lo que intento y es lo que estamos intentando sacar un poquito ahorita. Se me están revelando los niños, ¿verdad qué hago? ¿Te quisiste enojar a un niño? Ese es un nuevo límite hasta para ti, mi bebeshita. Ya no voy a ser niñera. Ahorita una disculpita, ¿eh? Ah, no, pues. No hay nada que decir. Vamos a escuchar las calificaciones de Fran Merick. Elías, tienes todo el derecho de enojarte, corazón, porque es tu número el que va de por medio y lo apoyo 100%. Y siento mucho, es que no tengo ni calificación, perdónenme, no sé ni qué calificar, porque no hay nada que calificar a menos que nos den chance de solo calificarlo a él. Perdón, quiero hablar con la producción porque no podemos calificar a los dos, porque él intentó sacar el baile adelante, ella no hizo nada, no podemos calificar en equipo. No se puede, perdón, no tengo calificación. Déjame consulto a la producción, que no sé cuál sea la decisión a tomar. La producción quiere calificar a él, Fran, se está revelando, no sé qué hacer, de verdad. Eso se puede traducir en un cero, Fran, pero no sé si eso sea justo para ti, para nuestro pequeño chamaco. No, no me parece justo para Elías, porque él trató de sacarlo adelante. Les voy a dar dos por Elías, pero no, o sea, creo que aquí tendríamos que hacer algo porque no se puede calificar en equipo, o sea, no sé. Te sacaste un dos, Elías, muy bien. Ok, no. Vamos con mi querida Flor, quiero ver tu calificación. Definitivamente voy a calificar a Elías, a Bebecita, ya le expresé claramente mi indignación. Es la mitad de la calificación y por el esfuerzo y la forma en cómo quisiste sacar adelante esto, cinco. Un cinco. Ah, de hecho fue más de lo que esperabas. ¿O tuve algo? ¿Un dos? ¿Un uno? ¿Algo? Un nada. Tú cero, Bebecita. Tú cero. Gracias. Cero. Sarcasmo, tensión que se puede sentir en el ambiente, Gary. Bueno, por el esfuerzo de Elías, híjole, dos. Dos, llevan nueve en total. Viene lo más fuerte, mi querido Charlie, dice. Sí, Bebecita debe estar enojada, molesta, emperrada contigo, contigo misma para que puedas salir adelante. No puedes quedarte ahí, en esa zona de confort. Tienes que salir adelante para salvarlo a él. Yo le voy a dar un punto, pero a él nada más. Uno. Uno. Estamos haciendo los cálculos. Sacaron un diez en total. Yo creo que se queden con eso. Sacamos un diez y con eso se vayan a su casa. Con estas caras de tristeza, amargura, indignación también con el trabajo. He salido del foro de Venga a la Alegría. Estoy exactamente en el área de camerinos. Es el camerino número uno. Mi querido Elías lo hizo muy bien. Eso creo que usted en casa lo apreció. Evidentemente, puede haber fallas en cualquier coreografía. Lo que no se puede aceptar es la falta de concentración, la falta de recursos para resolver una situación de alguien que está acostumbrado a la televisión, en este caso de Bebecita. No voy a decir más respecto a ella porque ya los jurados dieron su crítica. Y yo no me voy a meter en ese tema. En lo que sí me importa mucho más es en que un niño esté bien y en que un niño tenga una... Que tenga felicidad, que tenga alegría cuando viene a hacer algo que le gusta. Él está un poco molesto. Él está triste también. Y lo vamos a dejar tranquilo en su camerino. Pero me permití, le agradezco mucho a Leslie, que es la mamá de Elías, que esté aquí porque creo que hay que dar la cara por su hijo. Él no porque le haya dado mal, sino para realmente expresar el sentimiento que tiene él. Él está muy enojado, se frustra desde la mañana por la falta de compromiso, la falta de responsabilidad de ella. Y yo lo que quiero pedir al aire es que le cambie la pareja, por favor. Yo no puedo tener a mi hijo en ese estrés si no va a haber un compromiso de parte de su pareja. De acuerdo. Estaba escuchando ahora en el corte comercial, estabas platicando con él. Se acostó muy tarde para ensayar. Sí, 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 sí. Él quería subir sus calificaciones, se sentía muy mal por las calificaciones que tuvo el día lunes. Y sí, se acostó a las dos de la mañana. Vivimos lejos y lo tuve que levantar a las cinco de la mañana para poder estar aquí a las ocho. Entonces, todo eso, pues, obviamente es frustrante, es desesperante, Sergio. Y sí, tengo mucho coraje, la verdad, tengo mucho coraje y nuevamente les pido que le cambien la pareja, por favor. Ya lo está escuchando la producción, lo estaremos platicando. No te lo puedo asegurar en este momento, pero estoy de acuerdo contigo en que el profesionalismo de tu hijo está latente y se merece algo mejor. Lo escuchaste, te lo dije allá, se lo dije a tu hijo y lo voy a decir aquí delante. Antes que ser conductor, soy papá. Y me duele muchísimo que un niño, y es el sentir de la producción, se la pase mal. Y eso no va a suceder con Elías. Vamos a hacer lo necesario para que él esté bien. Lo vamos a dejar descansar y que se relaje. Y a ti, de verdad, te dejo un abrazo porque sé lo que se siente que un niño esté mal, que tu hijo esté mal. Pero vamos a estar bien, que a Lesslie. Compañeros, Lau. Gracias, mi Serge. Y si ella pudiera leer los mensajes de ustedes que están escribiendo a través del hashtag Ya Quiero Bailar, en donde están apoyando Elías, en donde ya le dicen, cambien la pareja, por favor. No sabemos qué le pasó a la bebesita. Ustedes están opinando de este tema, que no veíamos venir a Elías llorando, su mamá también preocupada por esa situación, la cual vamos a seguir. Pero sigan, sigan escribiendo, Ya Quiero Bailar. Queremos saber su opinión. Ahora veamos si Regina y Javier consiguieron avanzar en los ensayos para tener calificaciones más altas. Vamos a ver cómo les fue en su ensayo. En mi presentación pasada me sentí un poco, ay, me choca decirlo, pero incómodo. La verdad es que me falta confianza, me falta, sobre todo, confiar en mí mismo. Javi yo creo que se siente muy presionado por mí, pero la verdad yo no lo aprecio mucho. Yo dijo que él fluya y la verdad, él aunque yo no le diga nada, él se esfuerza y siempre está practicando y siento que es una muy buena pareja. Me he sentido presionado por parte de ella. Es difícil estar trabajando con una bailarina. Yo fui el lastre en este caso. Entonces es una presión que yo me pongo a mí mismo, no viene de su parte. Yo te dije desde el principio que no era el mejor bailarín, lo sé, pero como puedes ver le voy a echar todas las ganas del mundo. Yo creo que veas que estoy muy comprometido y que se refleje, yo creo que se va a reflejar. Muchas gracias por todo el esfuerzo, yo sé que tú no eres un gran bailarín, pero le estás echando todas las ganas y toma lo que dijeron los jueces para esforzarte más y pues muchas gracias por apoyarme en mis sueños. No hombre, Regis, feliz de apoyarte y vamos a hacerlo bien, vas a ver. Regina y Javi bailan La Carencia de Panteón Rococó. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la conmigo y voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Gente que siempre está trabajando y su descanso loco va a soñar. Va a soñar de carnal. Después de ocho horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza pa' progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar. Y la Carencia de Panteón, yo le digo a mí, Teresa, vete, vamos a bailar porque... ¿Ayeres? ¿Has ido a pico? 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 ¡Qué energía nos acaba de dejar en el escenario! Javi y Regina los estuve viendo entallar y lo que acaban de demostrar es que traían la energía. Javi, sabemos que te ha costado un poquito a ti coordinarte, pero lo hiciste muy bien, Javi. Muchísimas gracias, la verdad es que sí. Me ha costado mucho, pero creo que es esa etapa en la que todos pasamos cuando somos principiantes en algo, los nervios, todo, pero cuando le pones esfuerzo, cuando practicas, empiezan a salir las cosas. Regi, ¿lo hizo mejor? Lo hizo súper bien, la verdad es que lo ha hecho muy bien y se ha esforzado demasiado, estoy muy orgullosa de él. Muchas gracias. Hay química en este equipo. Vamos a las críticas del jurado, por favor. Charlie D. Yo primero, a ver, híjole, Javi. Creo que estuvo un poquito mejor, si te puse 5 va a ser 5.1, ¿verdad? Pero bueno, un poquito mejor de la presentación de lunes. Lo que no me gustó tanto fue que cubrieron muchos tiempos con las partes esas actuadas, ¿sabes? Me hubiera gustado que te pusieras un poquito más. Yo te vi con un poquito menos de energía, no sé por qué, no sé si estabas nerviosa, preocupada, cansada, ¿sabes? Y eso se nota en el escenario. Una de las cosas más importantes que uno agradece es que no notemos que vienen de... Hice 30 ensayos, me dormí a las 3 de la mañana. No queremos ver eso, queremos ver el resultado. Sí, porque ustedes lo pueden lograr. Javi, tienes como toda esa energía, como toda esa pasión, esa disposición, ese compromiso, porque lo veo en escena. Sí, me queda claro que el baile no es lo tuyo, o sea, definitivamente no es lo tuyo. ¿Le dijiste tronco? No, no, es un tronco, es una piedra. A ver que flote la piedra, pues no se va a unir la piedra, ¿verdad? Pero podemos hacer algo, ¿sabes? Podemos hacer algo, pero bueno, vamos bien, vamos bien. Este es un hombre de retos y vas a verlo, te va a sorprender. Fran. Bueno, de la vez pasada yo también, Javi, veo un avance en ti, sigues estando muy duro en tus movimientos, vuelvo a recomendarte a la par de esto, intenta tomar una clase que te ayude a soltar el cuerpo, porque sí estás muy duro, pero reconozco que esta vez se ve que lo disfrutaste más que la vez pasada, se ve que te estás esforzando en aprenderte los bailes, en a pesar de esa dureza, lo estás dando todo por ella y eso se aplaude, te lo agradezco. El baile me pareció muy básico, muy falto de técnica comparado con otros que ya hemos visto anteriormente y bueno, creo que ella le está dando también mucha seguridad a él y sí, Reina, la vez pasada, Regina, tu energía estaba mucho mejor que la de ahora. Escuchamos, Gary. Pues fue un poquito mejor que la vez pasada. Javi, creo que de todos eres, siento que eres el más entregado, en serio, le echas muchas, muchas ganas y eso se valora mucho. La neta, muchas felicidades, porque la verdad que no es fácil llevar una acrografía y mucho menos estar a la altura también de Regina, que para mí, ya lo dije, desde las mejores bailarinas de los niños, es de las que más me gusta. Creo que la canción no les ayudó en lo absoluto. Vi más actuación que baile, entonces sí, definitivamente, no fue muy adecuada la canción. Regina, ¿a ti te gusta esa canción? O sea, ¿la sentiste bien? O sea, nunca le he bailado, pero siento que, o sea, si hubiera estado como un poquito más como rápida, le pudiera haber puesto más energía. Es que exactamente. Flor Rubio, tu crítica. Bueno, claramente era difícil entrar en concentración después del desastre que vivimos con Bebeshita. Los felicito a los dos porque el toro estaba duro, ¿no? Javi, eres guapísimo, pero sí, te miras pesado, te miras torpe, se ve que se te hace muy difícil bailar. Sin embargo, por segundo, se te olvida la presión que tienes y te conviertes en el hombre sexy que eres y cuando tienes que hacer movimientos duros y troncos, lo haces muy sabroso. Así que confía en ello. Regina, tú hiciste un gran trabajo. Dale confianza. Este guapo necesita confianza, necesita sentirse seguro, relajado, olvidarse de que tiene que bailar con técnica y disfrutarlo en el escenario. Tú eres la clave para que el que está trabajando duro lo logre. Me encantó, querida Flor. Ya tienen el mensaje de nuestros jueces. ¿Qué le dijiste tú ahorita, Regina? ¿Esfuerzo es? Esfuerzo es triunfo. O sea, ir superándonos poco a poco. Eso es lo que tomamos y nos quedamos con esa ganancia. Perfecto. ¡Capi! ¿Quieren escuchar sus calificaciones? Me encantó un momento hermoso que no se vio en las cámaras. Esta pareja antes de bailar se unieron en las manos y dijeron una pequeña oración. Se dijeron cosas bonitas, ¿correcto, Javi? Pues no es una oración, más como una meditación para relajarnos porque son tantos los nervios aquí que de repente traes muchísimas cosas en la cabeza. Ves que los pasados me hicieron medio mal y yo, oye, a ver si no se me olvidan y me pasa lo mismo. Entonces, una meditación, darnos cuenta que con nuestra respiración podemos controlar nuestros pensamientos y pues entrar un poquito más relajados. Muy bien, vamos a ver si funcionó. Tu calificación, mi querido Charlie. ¡Ay, jole! Les voy a dar un cinco porque lo hicieron mejor que la vez pasada. Pero la vez pasada también les dieron un cinco. Entonces no tiene sentido, güey. No. Nos dio un cuatro. Yo lo tengo apuntado en mi libreta de personas que... Que no voy a invitar a Navidad. Muy bien. ¡Fran, Merik! Valoro muchísimo el esfuerzo que está haciendo Javi. Les voy a dar un seis por eso. ¡Seis! Muy bien, ¿eh? Muy bien, Zendaya. Voy por un seis también. Hay que trabajar, hay que trabajar. Hay un seis. ¡Flor! Hay que motivarse, hay que poner más interés en lo que estamos haciendo y en la media de calificaciones que di... ¡Siete! ¡Cinco! Dios mío, no puedo creerlo. Es más de lo que esperabas, menos de lo que esperabas, mi querida Zendaya. Menos. ¿Menos? Sí. Tienes 22 puntos. La otra vez tuvieron... ¡24! La otra vez tuvieron 24. ¿Bailaron mejor en esta ocasión o no? Yo considero que sí. Por lo menos creo que nos metimos un poco más. Entonces, Chance y los jueces hoy no se despertaron muy de buenas. Les tengo una sugerencia, se las voy a dar fuera de cuadro para que sea secreta. Vamos contigo, mi querido Search. Ay, no, y le pusiste todo. Ya estamos aquí porque vamos a ver las calificaciones primero, mi querida Lau, sin el voto del público. Recuerden que el voto del público es muy importante. Hay unos que se han convertido ya en consentidos, en favoritos. Somos tendencia a nivel nacional con el hashtag Ya Quiero Bailar. Muchos mensajes, mi Search. Así es. Criticando, otros apoyando, sobre todo no dejando pasar la situación que vivimos este día. Así es, en esta ocasión Elías decidió no estar presente, no se sentía dispuesto para hacerlo. Está bebesita para terminar el programa. Bueno, o al menos este día de Quiero Bailar. Entonces, vamos a ir con... ¿Cómo les fue con las calificaciones que les dio el jurado, ¿les parece? Sí. Vamos a ver en este momento cómo quedaron las calificaciones. Aaron y Sofía, 20 puntos. Javi y Regina quedaron con 22 puntos. Osiris e Ivana con 24 puntos. Jos y Melanie, 22 puntos. Bebesita y Elías, 10 puntos. Gaby y Alexandre, 30 puntos, los más altos. Y Sol y Santiago con 27 puntos, quedando en el segundo lugar. Estamos hablando que Gaby, Sol y también Osiris fueron los más altos por parte del jurado. Falta la calificación del público. Así es, y en este momento la están preparando. En cuanto la tengan lista, bueno, no la están... ¿Cómo viste tú la última parte de Quiero Bailar? Ay, pues de repente como que, pues sí, no, lo que ocurrió, pues todos cometemos errores. Yo considero que Bebesita hizo lo que pudo. Y pues sí, sí se puede. Vamos, Bebesita. ¡Eso! Oye, ¿y si Elefantina le da un besito a Bebesita? Ay, claro que sí. Hay que lavarlo también, Elefantino. Vamos a despedir a nuestro querido jurado que estuvo con nosotros como todos los días de Quiero Bailar. Muchísimas gracias, Charly D, Fran, Flor Rubio, que estuvo ruda, pero un excelente trabajo. Y Gary Centeno, Capi. Felicidades, muchachos. Ya llegaron las calificaciones del público. Mi querido Serge Slao, vamos a verlas en este momento. Adelante. Le echamos a la pantalla y las leemos. Aarón y Sofía, 20 más 9, 29. Javi y Regina, 22. El público le dio 9 puntos, logrando un 31 puntos. 9 también para Osiris, para Ivana, llegaron a 33. Otro 9 para Joss y Melanie, 31 puntos. El público levantó la mano, le puso un 8 a Bebesita y Elías, llegaron a 18. Y Gaby y Alexander, 9 también del público, con 39 puntos. Y escúchalo muy bien, Santiago, escúchalo bien, Sol. El público les dio 10. Ahí está la calificación. Y gasta 37. Gaby y Alexander quedaron en los más altos, con 39 puntos justo de esta jornada. Felicidades, Gaby, felicidades. Pero eso no está nada dicho. Todavía no. Mañana tenemos, por supuesto, más presentaciones, pero tenemos gráfico también, díganme, en cabina, tenemos otro gráfico más. El total de lunes y miércoles. Mi Capi, ahí está. Aarón y Sofía con los dos días, llevan 63 puntos. Javi y Regina, 63. Osiris e Ivana, 72. Josi y Melanie, 65. Bebesita y Elías llevan 44 puntos, muy bien ganados. Gaby y Alexander, 79 puntos. Sol y Santiago, 70 puntos, en la punta de este grupo, muy bien. Bien, los líderes, Gaby y Alexander, hasta este momento, recordemos que nada está escrito en este reality Quiero Bailar. Queremos felicitarlos y sabemos perfectamente que de aquí se van directo a ensayar. Ellos no descansan, Sergio. De acuerdo. Y resaltar lo que platicamos hace rato con el caso de Elías. ¿A quién quiero bailar? Lo que más queremos es que todos ustedes en casa se la pasen bien. Pero sobre todo, que los niños, que los jóvenes que estén aquí también se diviertan, porque ellos lo están haciendo simplemente porque es parte de su sueño de vida. Y como producción, vamos a hacer lo necesario para que todos se la pasen muy bien, con alegría, como es el programa, y por supuesto, pues bailando. Definitivamente. Mañana regresa el otro grupo a la pista de baile. Regresen aquí a demostrar que quieren ser los mejores. Esto fue... ¡Quiero bailar! Y bueno, aquí seguimos bien conectados con ustedes. Ya somos tendencia con el hashtag Ya Quiero Bailar después de lo que sucedió con la bebechita de Elías. La gente tiene mucho que comentar en las redes, como lo ha hecho Charon Sandoval, que dice, cambienle la pareja a el pobre Elías. No hay seriedad por parte de la bebechita. También Paola Colín. La bebechita me cae muy bien, pero no es justo que no tenga compromiso con lo que debe hacer. Elías, ¿qué culpa? Sugiero que le pongan de pareja a Cintia. Bueno, Cintia no es de vacaciones, entonces hay que buscarle otra opción. Lupita, bebechita se equivocó, pero tampoco es para que exageren. Hilda, bebechita, ¿qué pasó? Me quedé sin palabras. Lupita, la bebechita la cajetió, pero tampoco es para que la crucifiquen. Cualquiera se puede equivocar. Chantal Yulene, falta de compromiso de bebechita que la cambien de pareja. Lizy, que baile con su mamá y saquen todo su flow para que Elías obtenga puro 10. También tenemos otro mensaje que dice, como decimos en el norte, ahora sí, se la bañó la bebechita. Todo el público está de acuerdo con que cambien a la bebechita. Carabandita, tomamos las clásicas milanesas y les dimos un giro de tuerca. Las fundimos en queso y las ahogamos en flor de calabaza. Juntos, presentamos milanesas ahogadas en flor de calabaza. Nada más eso. Ese belleza es un desagrazones pero sí, su familia y comienza así. Caray, con una locura que es conocida dentro del mundo de la cocinada como empanizado clásico. Vean nada más, muy sencillito. ¿Qué vamos a hacer, familia? Vamos a tomar que sus milanesas de res. Así las va a pedir usted directamente en donde, chavos, en la carnecería. Importante, lo primero que vamos a hacer con ellas es darle cumplimiento a los requisitos legales del sabor que sería ¿cuál es? Sal y pimienta por ambos lados. Importante que sea por ambos lados. Una vez que sal pimentamos entonces sí, va a comenzar la primera escala y se trata de... Harina. Harina, tradicional harina y qué objetivo tiene pasarla por tradicional harina. Quitar un poco la humedad. Exactamente, quitar el exceso de humedad. Técnicamente eso es importante pero después sabe que algo que es fundamental es retirar el exceso porque de otra manera no se va a pegar. ¿Quién? El huevo. El huevo. Esa sería la segunda parada. Importante, la segunda parada es justo el huevito, el pegamento del sabrosón. Oiga acá, un par de temas. ¿Por qué colocamos pegamento del sabrosón, patito? Pegamento porque viene el pan molido. Exactamente, porque a partir de esta capa vamos a lograr que todo lo que le coloquemos se pegue. Justo llegamos a la siguiente parada. ¿De quién se trata, chavos? Pan molido. Pan molido. Pero si no tengo pan molido ya no hice esta receta o qué familia? Podemos resolverlo con algunas cosas. ¿Cómo qué? A ver, los quiero ir gritar. ¿Cómo? ¿Con tortilla? Bien, tortilla quebradita podría ser. ¿Avena? Galletas. Galletas, galletas trituradas, avena, bien familia, Ojuela de maíz. Andan bien payasos, ojuela de maíz, exactamente bien trituradita es lo que vamos a hacer. Ahora, por favor, usted ya lo sabe, doñita, jovenaza, jovenazo, ¿cómo lograr un empanizado exitoso muy sencillo? A cada paso darle su tiempo y hacerlo con cabalidad. Eso es fundamental, no dejar huecos y en este caso, vean nada más, justo lo estamos haciendo de esta manera. ¡Wow! Porque es momento de que suba la temperatura. ¡Eso! Gracias, gracias familia. Después de esto que vamos a hacer por acá, está caliente ya nuestro aceite durante algunos minutos a fuego medio. Y una vez que andamos por ahí, ¿qué vamos a buscar? Vamos a lograr que se cueza por dentro, justo en el punto medio, pero además por fuera tendremos un dorado muy especial y crujiente. Ahora una salsa por la cual nos gustaría que nos recordaran y se trata de una salsa de flor de calabaza. ¡Ah, caray! Tenemos la cacerola caliente. ¡Salí, tarán! ¡Infierno! ¡Eso! Y una vez que andamos por ahí, llegan los aromáticos por excelencia que es su cebolla y su... Cebolla y ajo. ¡Ajo! Exactamente. Y usted no va a avanzar, por favor, doñita, en casa hasta que tenga bien cocinaditos estos ingredientes. Una vez que cambien de color, de textura y también incluso de aroma porque llega picante pero sabroso. ¡Chile! ¡Chile serrano para que realmente sea una salsa y no solo eso, sino también para darle sabor y color. pimiento amarillo. Pimiento amarillo es importante porque la protagonista ¿de quién se trata? De la flor de calabaza. Agregamos el pimiento para que esta salsa tenga un color muy especial. Le anticipo. Si no agrega el pimiento, el color va a ser un poco débil. ¿Buenazo? Entonces, llegan las flores de calabaza y ya lo sabe importante directamente del mercadito bien fresquitas. Con crema me encantaría. ¡Qué eso, familia! Colocamos una vez que todo está bien cocinadito vamos directamente a la licuadora. ¿Con qué intención? Es momento de un éxito para... ¡Igual! Y la chona se mueve y la gente la grita lo mejor que la chona para la... Se acabó. Porque vean nada más. ¿Ahora qué vamos a hacer para terminar? Un final que nos va a volar la cabeza. Vamos a colocar en nuestra milanesa queso rebanada de queso. Queso tipo manchego. Lo va a llevar directamente al calorcito del microondas para fundirlo y una vez que está bien fundidito agrega la salsa bien caliente y licuadita. Y de esta manera le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de unas milanesas en flor de calabaza. ¡Oh! Pues querido público están tan fuertes los toques que mis compañeros le están sacando y nada más sabemos de a tres contra tres. Se están haciendo patos. Pero de a poco cerebro de a poco se van a venir porque hay que electrocutarnos en vivo porque a la gente le gusta. Por favor, conductores, me falta uno. Tenemos el equipo de Ricardo Cazares con la ciencia de nuestro conductor y tenemos el equipo de Anet Kuburu. ¡Vamos, Anet Kuburu! ¡Atención! Te pregunto, Anet Kuburu, ¿contra quién vas del otro equipo? Yo voy contra Cris. Ahí está, bueno, directo. Cristal versus Anet Kuburu. ¡Vamos! Veanse a los ojos. Atención. Vamos, Cris. Su letra. Su letra es la O. La O. Anet. Orlando. Omega. Oso. O creación. ¡Ostilo! Toques a Cristal Silva. ¡Atención! Tóquense a los tubos. La siguiente letra es la L. La L. Anet. Londres. Llamer. Lila. Lentitud. Lento. La creta. ¡Era! La creta. Toques para Cristal Silva. ¡Era desconectada! Ahí va. Te tocan, toques tu canción, Cristal Silva. Te quedo grande, la yegua. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Eso es todo! Te pregunto a ti, Ricardo. ¿Contra quién vas del otro equipo? Muy rápido. El de los ojos azul caribe. ¡Ah! ¡Tranía! 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 ¡Atención! ¡Veanse a los ojos! ¡No te vayas a enamorar! ¡Atención! La letra es la P. La P. William. Pepino. Pedro. Fuerta. Propiedad. Fuerto. ¡Toques, toques para William! ¡Se tardó! ¡Toques para William, Meiza! ¡Yo también lo estaba agarrando! ¡Regresen a su posición! ¡Ey, esto no es normal, eh! ¡Regresen a su posición! Yo también lo estaba agarrando. Siguiente letra es... ¿Qué onda? La N. La N. Ricardo. Nicolás. Niño. Natividad. Niña. Nunca. No. Nadie. Náutico. Namibia. Nuestro. Navidad. Nuestra. Natividad. Nosotros. ¡Nada! ¡Toques a Ricardo! ¡Eso de no! ¡Toques a Ricardo! ¡Lina, ya me dio! ¡Atención! ¡Está empatado esto! ¡Ya me dio! ¡Está empatado esto! La siguiente letra es la U. La U. William. Ulises. Úrsula. Útero. ¡Ubre! ¡Uli... ¡Atención! ¡Te quedas, William, tu canción! ¡Tu canción, William! ¡Venga! ¡Humanista! ¿Qué? ¡Cántame! ¡Venga! Tengo los... ¡Mire, mire esto! ¡Venga, William! ¡Ay, ay, ay! ¡Presumiendo el gimnasio! ¡Venga, William! ¡Hakuna, matata! ¡Guara! ¡Eso es todo! ¡Esto me ha empatado uno a uno para ambos equipos. Te pregunto, Capi Pérez. Capi Pérez, ¿contra quién vas? Maki González. ¡Ay, este tiro directo! Maki versus Capi Pérez. Si el arma o no el arma. Atención. Importante que se vean a los ojos, muchachos. Se vean los ojos. La letra es la R. La R. Maki. Rico. Riel. Rata. Ruin. Roto. Robot. Rápido. Rico. ¡Ya hizo! ¡Ya hizo! ¡Toques al Capi! ¡Toques al Capi, atención! ¡Qué digo, Riel, Maki, dale! No, perdí, te dijo rico y como que ahí, ahí, ahí. Atención, siguiente letra. Te puse nervioso. Siguiente letra es la M. La M, Capi. Mamá. Mamá. Mamé. ¡Madre, oye! ¡Yes! ¡No, sí! ¡Sí, está bien! ¡Toques para Maki! ¡Toques para Maki! Interrumpiste estos toques para Maki. Esto está empatado, atención. ¡Bien, Capi! Siguiente letra. Siguiente letra es la C. La C, Maki. ¡Caca! ¡Coche! ¡Cabrón! ¡No se valen groserías! ¡No se valen groserías! ¡Toques para Maki! ¡Toques para Maki! Por favor, tu canción. Y aparte me lo dijo con rencor, cabrón. Canción, Maki. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Ya. Ya, ya. ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale, dale! Ahí está. Patricio Borghetti. ¿Contra quién vas? El único que queda, pero dijo carbón. No, no, no. Fue con B, yo lo escuché perfecto. Roger con B. Pato Borghetti. Atención, véanse a los ojos. Su letra es la F. F, la F, Roger. Feo. Foco. Fosforescente. Foca. Filomena. Florencia. Filántropo. Filibustero. Francia. Farmacología. Fealdad. Fantagusi. Fantagusi, todo el mundo lo sabe. Fantagusi es un juego de fútbol. Dale, 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 dale. Fantagusi. Feo. Feo. Feo, la verdad que quiero. Toque es para Pato. ¿Por qué? Toque es para Pato, venga. Ah, muy fuerte. Fantagusi. Fantagusi. Atención, la siguiente letra es la I. Agárralo bien. La I. La I. Roger. Iguana. Imaginación. Igualdad. Iluminado. Iztasíbatu. Ilusión. Imán. Ixtapa. Irma. Ido. Ilusiones. Iba. Impresionante. Iba, de vuelta, pero con otra B. Correcto, correcto. Igualdad. Imo. ¡Cara Pato, vení, mi toque! ¡Cara Pato! Canción Pato, canción Pato, venga. ¡Venga, Pato! ¡Venga, Pato, tu canción! Suavemente. Suavemente. Suave. Pero verán, dale suave. ¡Ale, oh! ¡Ahí está! Toma, siento Pato, porque te dimos la vuelta a esto. Anet Kuburu. ¿Contra quién vas? Otra vez ya le dimos la vuelta. Qué mustia. Me lo había salvado. Con un error. Venga, Anet. Con Pato, otra vez. ¡Ahí está! Contra Pato, Borghetti. ¡Ahí está el Pato! ¡Ahí está el Pato! ¿Cuánto está? Está quemado. Atención. ¿Cuánto está? Chequenme el marcador en cabina. Está quemado ya. La letra es la J. La J, Anet. Jalisco. Juan. Jimar. Jacinto. Jícama. Jilguero. Jorge. Jolgorio. Jacinto. Ya me dijeron. ¡Repetido! ¡Toques para Anet! ¿Qué es eso? ¡Toques para Anet! ¡Atención! ¡Me va a dar un impacto! Siguiente letra. Atención, la siguiente letra es la S. La S, Pato. ¡Santino! ¡Suiza! ¡Sal! ¡Sentencia! ¡Sonso! ¡Sacusócrates! 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 ¡Tu canción, Anet! ¡Tu canción! ¡Igual ganamos! ¡Venga, canción Anet! ¡Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentidos y recépticos! ¡Dale duro, verdugo! ¡Están sacados! ¡Ahí está! Damas y caballeros, tenemos equipo ganador de la guerra de palabras y es el equipo de Anet Kumuru. ¡Todo el equipo de Ricardo Casar es el respiro! ¡Castigo! ¡Todo ya lo acabé y ya lo puedo respirar! ¡Ay, no! ¡Porque no, no, no! ¡Ya, Ángelio! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Familia, continuamos con Venga la Alegría y esta mujer es puro músculo. ¡Vean este brazo! Yo sí puedo toquetearle las piernas. ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Ay, no, es la pena me dar hasta un lado tuyo! ¿Te fuiste a entrenar, amiga? ¡No, pues ahí las dejo! ¡Oiga, sí! A ver, tóquele también. ¡A ver! ¡Que te dio el permiso! ¿Qué hiciste, Maki? Fui con estos hombres que dicen, sin miedo al éxito, piensa en tu ex. ¿Qué sentirían ustedes si los están motivando diciéndoles piensa en tu ex? ¿Te motivas o te va para abajo? Yo me motivo. ¡Eso! No, me va para abajo. Por muchas razones. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Bueno, vamos a verlo, pues. Acá. Amigos de Venga la Alegría, estoy en la perrera. Paul, hace cuatro años que te conozco. Ya te volviste filósofo, psicólogo, motivador y hoy vas a ser mi coach. ¿Cómo estás? Así es, estoy contento de volverte a ver después de cuatro años. Estamos felices con la banda de Venga la Alegría. La mejor atleta de México está aquí, hoy en las barras de praderas. Paul, quiero algo que me rete, algo que me saque de mi zona. Te vamos a poner un circuito asesino que le hemos puesto a todas las estrellas que han venido a visitarnos aquí a las barras de praderas. Yo lo voy a lograr, así que acompáñenos porque esto se va a poner heavy. Esos influencers fitness que encuentran en las redes sociales, que nada más hacen que con la liguita glúteo, que nada más así la sentadilla, eso no sirve para generar masa muscular. Tenemos que trabajar al 70% del desempeño físico para que logremos ese crecimiento muscular. Entonces le vamos a poner un circuito asesino a Maki y vamos a hipertrofiar el músculo en el menor tiempo posible. Va a ser sentadilla, después. Isometría. Y por último, la famosísima silla eléctrica. ¡No! Un ejercicio muy bueno que deben de entrenarlo así. La resistencia, vamos por 10. Uno, baja Maki. Dos, dos más. Nueve. Diez. Quítenle uno. Vamos por 15. Esto es lo tuyo, eres la mejor deportista a nivel nacional y próximamente a nivel mundial. Ocho. Eso. Esa es la que cuenta. Nueve. Venga. Diez. ¡Ah! Ahí, Maki. Saca la cadera. Respira, tranquila. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a hacer una Maki, la famosísima silla eléctrica. Es el último ejercicio. Maki no puede fallar. Vamos a sacar doce. Uno. Uno. Dos, Maki. Fuerte, levántalo. Dos. Uno, dos. Siete, no duele. Ocho. Nueve. Una más. Última. Dale. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez, once. ¡Finish! ¿Esto es un proyecto que tú has hecho? Muchos lo llaman labor social, yo lo llamo amor a mi patria. Todos son bienvenidos, aquí no se les discrimina su forma de hablar, su forma de vestir. De dónde vengan y quién sean. Esa frase, piensa en tu ex, ¿de dónde sale? Llora aquí en mi hombro, si es necesario. Es una chava que quise tanto y les voy a ser sincero, me cambió por un hombre menor que yo. Diez años, te sientes el primer hombre del mundo, pero no importa y ahora se está arrepintiendo, sabes que mi amor ya no hay segundas oportunidades. Y coman frutas y verduras y vénganse al Valle del M**** con ese chuletones. Amigos de Venga la Alegría, esto fue un entrenamiento de Maki con Paul en Barra de las Praderas y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno y ya vamos a jugar el Sábelo Todo con Kiabet, que estamos en el equipo amarillo. De verdad saliendo de la selva y todo el asunto. Saliendo de la selva, pero ya vengo a ganarle aquí al señor Franco. Señor Franco, Ricardo, bienvenido al Sábelo Todo. Muchas gracias. Ya veo y me encanta que hay competencia entre ustedes para ver quién es el más o la más inteligente de este concurso. Va a perder. ¿Va a perder? Sí. Vamos a ver. Obvio no. Oye, antes de arrancar rápido, Ricardo, estás en obra de teatro. Una obra de teatro que estrenamos el domingo 6 y 8 de la noche en el Teatro Centenario Coyoacán. Se llama el tema, es con Zoraida Gómez. Los esperamos, se van a divertir. Fantástico. La gente que quiera ir, vamos a estar desde una corta temporada, desde este domingo. Y todos los domingos, 6 y 8 de la noche en Coyoacán, pasen y diviértanse. Perfecto. Para la gente que te está viendo en televisión, vayan a verlo en persona en teatro. Estamos listos y listas, ¿qué a ver para arrancar el Sábelo Todo? Más que lista para ganarle a este bombón. Vamos a ver quién es el ganador en este duelo de conocimientos. El primer grupo de respuestas, pueden responder A, B o C. ¿Ok? Primero doy el saludo a Atenea, Atenea. ¿Estás por ahí, Atenea? Atenea, te escuchamos. Te escuchamos, Atenea. Bueno, le mandamos saludos a Atenea. Hola, Roger. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los participantes del Sábelo Todo y desearles la mejor de la suerte en este duelo de conocimiento. Era como que se estuviera en el baño, Atenea. ¡Ay, ya bailó! ¿Estás escondida? ¿Dónde estás, Atenea? Ya no le pregunté nada. Vamos ahora con el grupo de respuestas. Pueden responder participantes. 4 de julio, opción A, 6 de agosto o 15 de octubre. Pregunta de 100 puntos. ¿Cuál es Atenea? Si estás disponible. ¿Qué día se celebra la independencia de los Estados Unidos? ¡Se sabe! Señor Ricardo, ¿qué día se celebra? El 4 de julio. 4 de julio. ¿Será correcta, Atenea? ¡Correcto! ¡Bien! La independencia de los Estados Unidos se llevó a cabo un 4 de julio de 1776. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Estoy de mano rápida! ¡Fui lenta! Ya vi que es de mano rápida. ¡Estoy de mano rápida! Es que me la supe rápido. Pero no, no, yo me la sabía, papá. No, fue la rapidez. Vamos a ver. Recuerden, aquí es inteligencia y rapidez. Vamos con el siguiente grupo de respuestas. Sabor y ritmo, opción A, locura y desestrés. Opción B o amistad y amor, la opción C. 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué significa la palabra saoco? Mamita, ¿qué será? A, B o C. De Tim Marino. ¡Oh, Kiabet! Kiabet con cara de preocupación. Bueno, pero chance. Pues es que me sonó así como que es una palabra con sabor y ritmo. ¿Sabor y ritmo? Saoco y saoco. Saoco, mami, saoco, mami. Vamos a ver si la respuesta correcta, Kiabet. ¡Correcto! La palabra proviene de África y significa sabor y ritmo. Por sí sola generaba ritmo. Bien, muy bien. 100 puntos van empatados. Venga, venga. La competencia se pone interesante. Pueden responder a la película Matrix, Malas enseñanzas o Máxima velocidad, A, B o C. Esta pregunta ya vale 200 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿En cuál de estas películas no participa el actor Keanu Reeves? Respondan. No participa. Ya. Muy bien. Ricardo, ¿cuál no participa? No participa. En Malas enseñanzas. No participa en Malas enseñanzas. De las otras dos, sí. Vamos a ver. ¡Correcto! ¡Bien! Malas enseñanzas no es parte de la filmografía del actor Keanu Reeves. Era una pregunta con maña. No participa. 200 puntos. Ya tienes 300, ¿eh, Richard? Pero voy por la de 400. Saca la loda de la selva, Kiabet, por favor. Vamos con la que sigue. Costa Rica, Estados Unidos, Ecuador. Pregunta de 200 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Dónde se encuentra el volcán Santa Elena? Santa Elena, Kiabet. No. Y yo acabo de ir a Costa Rica. Kiabet, ¿tú dices que Costa Rica? Yo digo que en Costa Rica. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Pues hoy no fue de Team Man in the Open Web? No, la verdad es que me acuerdo cuando fui a Costa Rica y, según yo, ahí está el volcán. No, es el Poas y el Arenal y otros, pero bueno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! Acabo de estar hace dos meses allá también. ¡Perdón! Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Dónde se encuentra Atenea? ¡Incorrecto! El volcán Santa Elena se encuentra en los Estados Unidos. ¡Estados Unidos! La respuesta correcta. ¿En dónde habías dicho? ¡Perdón! ¡No, yo lo dije! ¡Eh, eh, eh! ¡Yo lo dije en dónde! ¡Ya lo dije en dónde! ¡Ya lo dije en dónde! ¡Tranquilo! ¡Ok, bueno! ¡Este duelo se está poniendo sabroso! ¡Está bueno, eh! Vamos a ver, siguiente grupo de respuestas. ¡Madre mía! Pueden responder opción a 21 mil kilómetros, 30 mil kilómetros o 40 mil kilómetros. ¿A, B o C? Y esta pregunta por la dificultad vale 300 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuántos kilómetros mide la Gran Muralla China? ¡Guau! Calculando ahí más o menos entre... ¡Ajá! ¡Respondan! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡No hay punto para nadie! Pero podemos escuchar la respuesta para instruir, ¿no? ¿Sabemos? No tienen nada, pero tienen por allá. Ahorita les digo. Ahorita les digo. Sí, sí, sí. En el campo comercial. Sí deseo saberlo. Para saber, sí. Por lo menos para aprender algo, ¿no? Vamos con la que sigue participantes, que a Betty y Ricardo. Gracias por invitar. Grupo por iniciar o gastos para iluminación. ¿Cuál es la pregunta? 400 puntos. Dios mío. ¿Qué significa la abreviación GPI? ¡Se sabe, se sabe, se sabe! ¡Oprime bien, oprime bien! ¡No, que a Betty la robó! Sí, habías oprimido, pero no te la robó la que no era. No le picaste bien. No le picó bien, Ricardo. ¿Cuál habías respondido, Ricardo? La A. La A. Gracias por invitar. Kiamet respondió la A. ¿Será correcta? ¡Qué bueno! ¡Correcto! ¡Qué bien significa gracias por invitar! ¡500 puntos va a la delantera, Kiamet! ¡Ay, Dios mío! ¡Última pregunta, Ricardo! Aquí se sabe todo, ¿eh? 400 puntos. Última pregunta, el saberlo todo. Maggie, Sofí o Niki. Son las respuestas. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿Cómo se llama la más pequeña integrante de los Simpson? ¡Se sabe, Ricardo! Fuiste muy rápido. Ricardo, ¿cómo se llama? Maggie Simpson. Vamos a ver si hay la respuesta correcta. ¡Correcto! ¡Uf! La integrante más pequeña de la familia Simpson se llama Maggie. ¡Ahí está Maggie! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos ganador! ¡Ricardo! ¡Felicidades! Gracias, gracias. En este momento de conocimiento. Dense la mano, por favor, porque hubo tanto... Está bien, está bien, lo perdono. La másten, hija, la másten. Gracias, Kiamet, por estar con nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Roger. Y nosotros continuamos con mucho más aquí en Venga la Alegría. Quédense con nosotros. El maestro Jorge Garralda está con nosotros aquí en el foro. Siempre un gusto recibirlo. Hombre, gracias por estar aquí con nosotros. Y para platicar un detalle, oye, ¿tú qué harías si de repente andas muy mal de dinero? Sí. Tienes una familia en el hospital. Sí. Pasa el médico y te dice, debes dinero, no vaya a quitar el medicamento al enfermo. Le sonaría como antinético, ¿no? Totalmente. Parece que así fue. Miren esta historia y le quitaron el medicamento. Allá murió. Bien. El día 29 de diciembre, mi hijo tuvo un accidente en su moto. El testigo que hubo dijo que mi hijo no tenía la culpa. Estaban haciendo un reportaje de unas tierras que se inundan aquí en el tramo de aquí de Garralda, como el mijo estaba al lado de la carretera, estacionado. En el momento en el accidente, él se sube al carro y se sube a la carretera sin fijarse. Fue cuando se impulsó un mijo. El testigo que salió ya donde sale el culpable es el del carro. Tenemos fotos de cómo está el carro, cómo está la moto. Estaba la policía ahí y yo le decía a la policía, ¿por qué no lo defienden? Porque se iba a hacer cargos el del carro, el cargo de gastos y todo. Mi hijo estaba internado el primer día que llegó en coma, entubado. Y en la noche, ese día le hicieron una cirugía en el hospital guadalupano de Celaya, Guanajuato. Del hígado, el doctor me dijo que, gracias a Dios, mi hijo había salido exitosamente de la cirugía. Al día siguiente, mi hijo vuelve del coma, habla, lo reconoce, es sorpresa y alegría, porque mi hijo estaba vivo, había vuelto en sí, ya estaba desconectado, me hablaba. Ya estaba el médico esperándome y me dice, señora, pues su hijo muy bien, pero usted no ha dado respuesta de nada. Su hijo de la cirugía se deben hasta la hora 167 mil pesos. A mí no me gustaría quitar el antibiótico, porque se le encangrenaría la pierna. Si tú no, si tú no, depositas esa cantidad, su hijo puede perder la pierna. Se lo dijo, de esa manera se lo dijo el doctor. Me lo decía con burla, no sabrás de dónde los agarran. Me lo decía con burla. Yo no cantaba con esas cositas. Le dije a la enfermera, señorita, quiero creer que el médico no cumplió sus amenazas que me hizo. Mi hijo está mal. Mi niño, ¿qué tiene? Si le tomaba su cabeza. No se espante. El doctor autorizó por teléfono que le quitaran los medicamentos. Yo no entiendo aquí, hay muchas dudas sobre mí también. Me duele estar riendo que a mi hijo lo vi morir por falta de dinero. La seguridad loca te presentó. Ese es mi hijo, mire. 19 años. Por si podemos que sea justicia. Sabemos que estamos de manera virtual, créame que estamos con ustedes y les mandamos un abrazo muy fuerte. Lamentamos muchísimo su pérdida. Qué historia, ¿no? Qué historia. Y ese doctor es un asesino, ¿eh? La gente de las redes, como esto lo conocían en Guanajuato, nos decían, el carro es de Televisa. Sí, pero no es el carro, ¿eh? Porque ustedes lo que querían era un pleito entre Azteca y Teresa. No, el carro es de un jefe de información de Televisa. Lo lleva un reportero, pero trae una aseguradora que es AXA Seguros, la que no ha pagado todavía el hospital, que le pusieron a la señora a llenar miles de papeles que estaba viendo si salva al hijo o no salva al hijo. Tú y yo no estuvimos ahí, no podemos decir si es cierto o no, pero decir de la entrevistada es que el médico dijo que no quería quitarle medicamento. Es el doctor Jesús N. Y las enfermeras dicen que él autorizó retirarle medicamento, oxígeno. Esto está muy grave. Y vaya la atención y la pregunta va hasta Presidencia de la República. Se habla mucho en Presidencia de la Salud. Vean lo que sucedió. Carlos Amarri Paguirre, Fiscal General de Guanajuato, la petición directa a la atención de este caso. Onofre Muñoz Hernández, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, necesita entrar al comisionado. A decir de la entrevistada que hay algo médicamente mal hecho y a Diego Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, para ustedes es un caso que se está viendo en Guanajuato, que tiene la opinión pública, ¿sí? Porque imagínate enfermar, no tener dinero. Voy a hablar de un hospital muy caro que tenemos aquí cerca en el sur. Muy caro. Muy caro. Si tú entras ahí sabes que te va a costar hasta respirar. Pero no te van a quitar los medicamentos. Te van a hacer una cuenta más grande y vas a firmar letras para pagar. Sí, al final ya si ves y vendes tu casa, ves lo que vende, pero no te dejan de atender. Es la ética de los médicos. A decir de la entrevistada, ella nos dice qué es lo que le dijo el médico y la fortuna es de 170 mil pesos. Para algunos es un día de trabajo y para otros es un dinero que nunca van a beber juntos. Es una historia con las que se viven aquí y que duelen. Y ojalá que si usted está en ese hospital no le vayan a hacer la misma. Y ojalá le quiten la licencia como doctor a este asesino de un chavo de 19 años. Tienen que entrar en la autoridad. Nosotros no estuvimos ahí, pero de ser cierto tienen que ser duros. Nos vemos a las 2 de la tarde en la DN40. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Gracias a ti, te queremos. Pues es momento, querida Flor, de ir con la yucateca, la ama y señora de las bombas, nuestra querida Elisa hasta Los Ángeles de Chisme No Like. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, compadritos? Favor y honor que me haces poniéndome ese nombre, la yucateca, porque en Chisme No Like, pura bomba. Fíjate que ayer me dio mucha tristeza como el diario, El Reforma y un programa del Gordo y la Flaca acá en Estados Unidos tomaron nuestra información que ha salido de aquí de Chisman o La Guien, venga la alegría, porque nosotros fuimos quien dimos a conocer que Piqué es adicto al sexo, también que estaba con una chica de 22 años que la tiene trabajando en su lugar. También dijimos que Shakira le pidió que fueran al psicólogo y que fue Piqué quien dijo ¡No! Yo ya me quiero separar. Pero el día de hoy para que ustedes nos vean en Chisme No Like a través de Amasco Madre, continúa el bombardeo. No extrañemos a mi güerito cabaretero porque yo estoy echándole todas las ganas del mundo a mi querida Florecita y Ricardo para no tumbar el changarro. Ahí les va la bomba que les tengo de Shakira para que nos vean a las cuatro y media de la tarde por Amas. A ver. Les puedo confirmar que aunque muchos programas han dicho que Shakira se va a Miami porque uno más uno son dos y por allá tiene una casa, pero nosotros aquí en Venga la Alegría en nuestro programa de Chisme No Like les podemos decir que hace dos meses Shakira estuvo en Miami haciendo trámites migratorios para sus hijos. les puedo decir que también vio la matriculación. Sabemos la escuela. Me la voy a reservar Florecita por respeto a los niños y tomando en cuenta pues que esto es mediático. Desde hace dos meses esto cambia toda la historia porque Shakira ya sabía que le había rechazado Piqué su propuesta de mantener la relación de casi 12 años demasiado. Les puedo decir que en esta casa de Miami que en algún momento le costó 10 millones de dólares también esta le pertenece nada más a ella porque la tuvo antes fue la que compró para vivir con el hijo del expresidente de Argentina que cuando conoció a Piqué cambió de opinión y se fue a Barcelona. en esta casa les podemos decir a quien venga la alegría en el programa de Chisme No Like van a encontrar más detalles. Estaba preparando el nido para irse a refugiar con sus hijos ya que hasta cambió camas de las niñas pintó partes de la casa y también cambió cortinas. Mi querida Flor Ricardo esto cambia completamente porque aunque el escándalo se desató hace una semana con esta información podemos darnos cuenta que esto ya se venía cocinando y estas decisiones desde hace dos meses ¿qué opinan ustedes? Le tengo una pregunta ¿permitirá Piqué que Shakira venga a vivir a los Estados Unidos cuando él está en España? Ahí viene toda la situación él es el que no quiso continuar con la relación pero fíjense ustedes mi querida florecita y Ricardo que esto no es todo nosotros habíamos desatado una bomba con Netflix de Vanessa Bauche había sido molestada por este señor quien está actualmente en Guadalajara en la cárcel Pascasio N por agresión sexual el día de ayer tuvimos en primicia a Vanessa Bauche chequen lo que nos dijo adelante muy emocionada y agradecida con ustedes con este espacio periodístico de entretenimiento y de todo nuestro quehacer en la industria audiovisual que creo que es el único espacio que realmente le ha dado importancia a todo lo que está mal en nuestra industria con relación a las violencias que vivimos la razón por la que el señor López está privado de su libertad no es por mi caso es por el caso de violencia extrema sexual violación y fue perpetrado contra la actriz Sara Nichols estaba bebido porque es una persona que padece de alcoholismo varios de los actores hombres tenían un chat donde hacían apuestas con todas de todos los departamentos a ver quién se tiraba pero a quién lo volvieron a contratar bajo promesa de que no lo iban a hacer la producción tuvo conocimiento de ambos casos a él se le notificó desde hace más de un mes que tenía esta audiencia y se presentó sin un abogado particular lo cual es su derecho caray hombre llevamos más de 20 años hablando de la violencia de género en nuestro país de lo importante que es que que las mujeres perdamos el miedo sentir hasta miedo de hecho hasta les dije pongan más policías porque se me ha venido encima si llegó en una actitud no muy apacible que digamos llegó bastante alterado yo fui violentada por un mes y medio bueno como ustedes pueden escuchar también nos comentó Vanessa que en una escena de sexo cuando estaba el pico de la pandemia ella había pedido un cojín para la parte pélvica y este señor aunque no estaba marcado en la escena la besó y lo peor de todo la besó en la boca con COVID este señor que aquí en Chismanol que ustedes si nos acompañan a las cuatro y media de la tarde van a ver entrevistas de víctimas incluyendo su exesposa que dijo que ha violado a varias mujeres comadre querida mi querido Ricardo en Chismanol que a las cuatro y media a través de AMA 7.2 les vamos a dar una súper exclusiva porque un programa de acá de Estados Unidos que se llama La Mesa Caliente va a correr a la exnovia de Luis Miguel la periodista Mirka de Llanos para meter a la esposa del exesposa de Lupillo Rivera Mayeli Alonso Válgame Dios Pura bomba esta tarde ahí vamos a estar pendientísimos en AMA gracias por haber estado con nosotros Dios exactamente los esperamos a las cuatro y media por AMA hasta aquí el espacio de Chismanol Ricardo regresamos regresamos a la sala chicos que tienen cansancio hambre hambre respetos a todos los participantes le echaron todas las ganas de verdad pues ya contra su salud ya era inhumano eso pero hay que apoyar a los Oscarín que sigue Oscarín hay un eliminado exacto no se lo pierdan oigan y mañana Cristal te vuelve a tocar la pista de baile junto a Roger agárrense porque la canción está difícil la mejor y el de peor calificación vean esto lo estamos dando todo lo estamos dando todo eso mañana conoceremos a los sentenciados gracias por habernos acompañado nosotros somos y seremos ¡Venga la alegría!